¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Que no le digan, que no le cuenten! ¡Ya está con nosotros el Dr. Ilan Shapiro! Mejor conocido aquí en cabina, porque aquí somos bien irrespetuosos. ¡Muy! ¡Como él! ¡Doctor Papi! ¡Y estudiésemos así! ¡Doctor Papi! ¡Doctor, Dr. Papi! ¡Doctor, Dr. Papi! ¡Doctor, Dr. Papi! ¡Me duele ahí, también ahí! ¡Ahí, doctor! ¡Ay, ahí, doctor! ¡No! ¡No! ¡Ferrari! ¡Cada vez estás peor! ¡Jesucristo vencedor! ¡Pacatura y tu rigor! ¡Jesús del huerto santo y ñato! ¡Que te calles tú! ¡Ya le hace falta a mi amiga! ¿Cómo está, doctor Ilan Shapiro? ¡Discúlpenos! ¡Feliz de estar con ustedes! Y la verdad, ahorita los calositos que hemos tenido en las últimas semanas han sido una locura completa. Y parte de esa locura definitivamente tenemos como ganas de hidratarnos. Pero ahorita me han preguntado mucho cuál es la mejor manera de tener una buen balance entre lo que tomamos y no estar deshidratados. Y eso es lo que vengo a platicar el día de hoy. Fíjense, doctor, que yo le platicaba a los muchachos que yo parte de mi sobrepeso que tengo, los poquitos que tengo, las cinco libras extras que tengo. ¿Cinco? Poquitín, poquitín. ¿En dónde? Es por las bebidas que tomo y uno tiende a pensar, porque hay bebidas muy tramposas, y de eso vamos a hablar con el doctor Ilan Shapiro, de esas bebidas tramposas. Hay un número en cabina para que usted le haga sus preguntas, doctor, acerca de cualquier tema que tenga que ver con la salud, y da el número y luego entramos ya de lleno a las bebidas. Claro que sí, de 8818-520-1055, el 1-866-446-6653. ¡DOTOR! 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 Ahora sí, doctor. Pues, la verdad, ahorita que siempre vemos ahí que estamos afuera y se nos antoja una bebida alcohólica, una cervecita, algo así, la verdad, son de las peores cosas que nosotros podemos tener para hidratarnos. ¿Por qué? Porque justamente el alcohol, y sí, Giselle, ya escuché ese suspiro, justamente el alcohol lo que hace es deshidratar la parte del agua, entonces nosotros creemos que estamos tomando agua, pero estamos usando mucho más agua para poder absorber eso, y la verdad, eso no nos ayuda. Fíjese, doctor, que yo le iba a decir precisamente algo muy parecido, que era las bebidas con demasiada azúcar. A ver, doctor, ¿pero qué tal una chela? Porque bien conocidos los que son cheleros que dicen, ay, ahorita para el calor una chela. La chela, ¿la chela funciona? Desgraciadamente nada más enfría, pero no nos mete agua dentro del cuerpo, que es la parte de la hidratación, entonces ese es justamente el problema que tenemos, que nosotros podemos estar ahí tomando muchas cervezas pensando que tienen algo de agua, pero realmente no nos ayuda para realmente un día de estos de calor de 100 grados, 200 grados, lo que sea, la verdad, no sirve de nada. Ok, number two, el Gatorade. El Gatorade es bueno siempre y cuando nosotros estemos haciendo ejercicio, estemos más de una hora en arduo esfuerzo, pero realmente mucha gente lo termina usando como si fuera un refresco, pon el Gatorade ahí en la mesa, la verdad, tiene mucha azúcar y está diseñado como vivida realmente para atletas y para rendimiento, no para que se consuma en cualquier otro día. Y también muy importante, don Cheto, los refrescos, que muchas veces nos antoja ahí el refresco cuando hace mucho calor, tiene tanta azúcar, tanta, tanta azúcar, que lo que hace es que jala esa azúcar adentro del intestino y nos quita el agua en lugar de darnos el agua. Entonces, ahorita que son épocas de calorcito, que estamos afuera, es muy importante tomar solamente agua. A ver, a ver, vamos aquí al elefante blanco en la cabina. Una respetiva pechi, una coca, un escuerco en hielos. Ya dijo los refrescos. Entonces, tampoco, pero es que lo quería yo todavía como hacerlo cambiando el pinón al decirlo. Como dijo Cristiano Ronaldo, agua. Agua. O sea, le pusieron la coca y dijo agua. Doctor, ¿y qué tal un iced tea así de los del Starbucks de 18 dólares? Ay, ¿cuáles 18 dólares? ¿No cuestan eso? No. Todo depende mucho del contenido de cafeína porque también la cafeína deshidrata. Entonces, si estamos tomando muchos tés que tienen mucha cafeína, también eso va a hacer que orinemos más y no es la idea que tenemos. Queremos realmente retener el agua y para eso necesitamos justamente el agua. Y suena muy repetitivo, pero generalmente pensamos que la cerveza o la parte esa del alcohol o también los refrescos en los ayuntos y realmente en esta época del calor lo que necesitamos es agua. Oiga, doctor, hay muchas ideas de que a veces el agua, cuando hace mucho calor o estamos deshidratados, el agua prácticamente la desechamos toda y que tendríamos que tomar mejor suero en algún momento. ¿Esto es real o no es real? O sea, es un muy buen punto importante porque realmente cuando hacemos mucho esfuerzo, estamos muchas horas trabajando y macheteando a la fuera en construcción o ahora sí también en agricultura. Realmente también empezamos a perder lo que son las sales por el sudor. Entonces, por eso es importante reponerlas y es cuando lo que estamos platicando ahorita con Don Cheto de que cuando estamos esas bebidas para atletas como Gatorade o también el vida suero oral, muy conocido en México, es justamente para reponer esas sales que se han perdido y a largo plazo. Pero si realmente estamos unas horitas en la alberca o estamos en la playa o estamos haciendo ejercicio, no, no es tanto, no es tan necesario hacer eso. Ok. Cuando me voy de vacaciones, lo que más me tomo es ahí según mis mojitos y eso para refrescarme. No, pues para refrescar, sí, pero no te olvides del agua. Ahora, están de moda las sparkling water o aguas que ya... Agua mineral, las minerales, ¿qué onda, dos? Si es así, minerales, así normal, en tu pochicazo allí. Adelante, nada más hay que tener... Del agua mineral es buenísima también. La única cosa que tenemos que estar viendo es que no tenga mucha sal o minerales porque si estamos tomando solamente eso puede crear piedras y otras cositas más que tampoco creen. Iri, una vez a mí me pasó una situación por ahí como en el 2000. Este, doctor, ahí en la casa, no sé por qué, güeyes, porque empezamos a tomar puro Gatorade. Gatorade era nuestra bebida de Gatorade. No, nos pusimos bien, bien, bien bofos todos, ¿vale? ¿Por el Gatorade? ¿Por el azúcar o qué? Por el azúcar, claro. ¿Y la sal? Sí, luego te hincha. Y por la sal también te hincha. Entonces, lo de ustedes es por el Gatorade. No, no, eso ya es gordura. Culpe es el Gatorade. ¿Y hay que tomar Gatorade? No, ya no estoy tomando, ya no, ya no estás de payaso. No, a lo que voy es es que uno piensa que, ah, es que son bebidas refrescantes. Atléticas. No. Ahora las aguas frescas también tienen que tener mucho cuidado, las de sabor, las que hace uno en casa, con la cantidad de azúcar que le avientas, porque luego te vienes una horchata allí casera. Y le echas una lata entera de lechera, de la lechera, y todavía le echas cinco o seis cucharadas de azúcar, ¿no? No, pues, hombre, pues, está rebuena. Es una bebida diabética. Altamente diabética, la güey. Ok, vamos a regresar con llamadas telefónicas. ¿Tiene alguna pregunta para el doctor Ilan Chapirro? Yo tengo una pregunta para el doctor Ilan Chapirro. Tiene que ver con las nuevas cepas del COVID y la vacuna que tanto protege. Pero puede hacer preguntas de lo que sea al regresar de la canción La Chica Ferrari. Aquí con nosotros. Botella tras botella, pero de agua pa' la calor. Para la calor, ¿no? Para la calor o para el calor. ¿Qué no es el calor? No, ahí en los ranchos dicen la calor. Para la calor, me... Oiga, doctor, ayer me preguntó a mi primo Paco. ¿Quién es su primo Paco? Ay, pues un primo que tengo, que se llama Paco Bali. Es que no lo conozco, señor. Yo lo conozco. Yo lo conozco a todo. Sí, le conozco a Paco, ha venido. Sí, ha venido aquí. Dicen que es de preocuparse y la nueva cepa. Esa es una pregunta. Dos. Dentro de la misma pregunta. Los que ya estamos vacunados contra la radio, contra el COVID. ¿Nos ayuda para las nuevas cepas, doctor? Le tengo muy buenas noticias, don Cheto. Ahorita, en Estados Unidos, las tres vacunas que tenemos, tanto la de Pfizer como la de Moderna y también la de Johnson & Johnson, las tres, nos ayudan a luchar contra la nueva variante que se llama Delta. Esta variante justamente salió de Asia y ya llegó a Inglaterra y está atacando también aquí en lo que es todos Estados Unidos y ahorita estamos viendo más casos en California. Entonces, es algo que nos está preocupando porque ataca mucho más, don Cheto, a los jóvenes y a los niños y sobre todo mucho más rápido a las personas que no tienen la vacuna. Y todavía mucha gente de nuestra comunidad por miedo y es muy importante recordarle a todo el mundo que es gratis esta vacuna, es para todos y no importa si tienen documentos o no. Oiga, doctor, dice aquí en las redes sociales, llevo más de un mes con dolor de cabeza, no se me quita, no me ha dado coronavirus y lo único que hago es tomar Tylenol. ¿Hay algo más fuerte o algo que pueda tomar para dolores de cabeza? No, aquí el problema es por qué le duele tanto la cabeza, come on. No sé si se le mal lo pusieron. ¿Pusiera que sí, doctor? ¿Está deshidratado a lo mejor o qué? Como dice mi colega, el doctor Lucheto, es importante ahorita que es importante realmente ver qué está pasando porque realmente cualquier dolor que dura un par de días ya hay que poner la atención y sobre todo tenemos que medirlo. Porque una cosa es que te da el dolor de cabeza y estás estresado y pues trabajas y haces lo que tienes que hacer, pero si realmente esta persona está teniendo dolores de cabeza y otras cosas más como problemas para ver, los oídos y también hay cosas que se llaman migrañas. Entonces hay que ver muchas cosas y muchas veces, muy rara vez, también puede ser porque se sube la presión dentro de la cabeza. En la cabeza tenemos líquidos que están allá adentro, que ayudan para mantener fresco y en movimiento el cerebro, que se pueden empezar a, ahora sí que la tubería se tapa y se junta mucho más agua allá arriba. Entonces hay que ver qué está pasando con nuestro compañero y definitivamente qué más está, qué está pasando por allá afuera. Voy con Ana, línea número, qué será Ferrari, las cuatro, tres, las cuatro. ¡Buenos días, Ana! Sí, buenos días, Don Chato. ¡Buenos días! ¡Qué gusto saludarte! Yo me preocupo, Ana, ¿no va a hablar ahora o qué? Oye, Ana, ¿cuál es tu pregunta para mi compadre, el doctor Ilan Shapiro? A su compadre, su padre. Pero ya lo traigo entre ojos. Ay, usted no va a hacer. Tengo desde el año pasado con muchas alergias que me han dado muchos medicamentos y no me han ayudado para nada. Ok, alergias a los medicamentos. ¿El medicamento que te dio es con receta o es de los over the counter que le dicen, los que puedes agarrarse en receta? Ah, son con recetas. Con recetas. Me han recomendado, me han dado pastillas. Pastillas, ok. Este, doctor Ilan Shapiro, ¿qué pasa cuando lo de las parasalergias no está funcionando? ¿Cuál es el plan B? Don Cheto, tenemos que pensar que las alergias vienen por un par de cosas. Si hay una alergia en la casa, que muchas veces hay alergias y son muy comunes a las cucarachas. Y también hay unos animalitos que viven en los cojines que realmente no los podemos ver. Los ácaros, sí, es muy importante también ver el cojín, la cama, porque muchas veces están viviendo ahí con nosotros y los ácaros se comen la piel muerta que se cae de nuestra piel y ahí viven. Entonces, si tenemos que limpiar eso, porque si no, la alergia por más pastillas que le pongamos no se va a ir a ningún lado. Por otro lado, hay que ver qué está pasando afuera y a dónde trabajamos. Muchas veces lo que pasa si trabajamos, por ejemplo, con químicos, estos químicos pueden irritar la nariz y darnos esta sensación de alergias y de congestión. Y ahora sí, alebrezar todo lo que nosotros tenemos y es algo que no queremos definitivamente. Entonces, es sumamente importante ver por dónde viene, porque lo que hacen las pastillas de las alergias es prácticamente una curita. Nos ayudan para sentirnos mejor en ese momento, pero no necesariamente están curando la alergia. Para curar la alergia o quitamos realmente la alergia o realmente vemos si necesitamos algún tipo de hasta vacunas, don Cheto, para para quitar las alergias. Entonces, tenemos que ver todas las cosas que está pasando con la señora para hacer eso. Pero definitivamente las cosas rápidas es quitar todas las cosas que tengan polvo en la casa, ver si hay ahora sí los ácaros y son cosas rápidas que podemos hacer. Y muy importante, cerrar las ventanas en la casa, porque muchas veces se mete ahí todo el polvo y todo el polen y todas las cosas que tenemos ahí y eso también alebrezan, sobre todo ahorita que está el cambio de clima, a las alergias. O sea, veo también una cosa, doctor, que yo he notado y nosotros la aplicamos en mi casa, su casa, limpiamos las tuberías del aire acondicionado. Porque uno prende el aire acondicionado, pues obviamente en el calor o también en el frío para poner el heater, pero nunca nos preocupamos por limpiar los ductos. Eres bien fresa. Es la verdad, pues los debes de limpiar, el polvo se apunta ahí. ¿Los ductos? Los ductos, claro. Eso te puede causar alergias también. De hecho, muchas casos de alergias probablemente estén dentro de la cosa. ¿Cómo le explico que ni el filtro del aire cambio? Bueno, pues deberías, así como cambia los filtros de los pescaditos, es lo más común. Deberías de preocupar más por el filtro tuyo. No, vea que no lo dije, no lo dije ni siquiera en pedrada. Es la verdad. No lo dijo, pero la verdad es que no. Es como un sentido común. Si los pescados necesitan un filtro, te vas a pensar que tú no vas a cambiar el de tu casa. Ok, doctor, adelante. No, Zaid lo ha dicho antes, que es muy importante buscar la parte de afuera. Y ahorita el chino estaba mencionando lo de los filtros, pero definitivamente sí es algo que tenemos que empezar a quitar. Y es barreras, porque no sabemos, realmente mucha gente me llega. Doctor Shapiro, necesito un estudio de alergias. Son tantas alergias y tantas cosas que nos pueden dar dolores de cabeza y la parte del estornudo y la picazón y todas esas cosas que ni vale la pena buscar, al menos que haya problemas muy fuertes médicos. Pero lo más importante es eso, limitar la exposición al polen, al polvo, a los ácaros. Y esas son las cosas más comunes. Y también muy importante, también las cucarachas, que las tenemos aquí por Orlando, en todas las ciudades que tenemos aquí en Estados Unidos. Entonces también es otra cosa más para tratar de evitar. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un abrazo grande. Invitamos a la gente que lo siga en sus redes sociales, porque la parte del doctor es muy activo, muy activo en cosas sociales. Y la verdad que hay que... Siempre le contesta a la gente. Sí, 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 hay que estar muy al pendiente de él y de todo lo que hace por la comunidad. Un abrazo, doctor. ¿Cuáles son sus redes sociales? Es arroba dr-chaps, arroba dr-chaps. dr-chaps, dr-chaps, para que lo siga en este momento, o antes, si es posible, pido una disculpa al doctor Elan Shapiro. ¿De qué? O un profesional de la salud. Y nosotros, con estas payasadas, de que cantar la... Hay que despedirnos con una cancioncita de mi amica, la cual se preparó toda la semana. No, no, echa limán, no, que le eche menos. No, así está bien, termino medio, bebé, tú vas bien. No, suéltate, suéltate. De muy buen modo la voy a hacer. Dale, vale. Un, tres, dos, enojado. Dr. Papi, Dr. Papi. Ay, hágalo bien. No, hágale bien. Quita la inspiración. Dr. Papi, Dr. Papi, Dr. Papi, Dr. Papi, Dr. Papi, Dr. Papi. Me duele allí, también allí. Doctor, allí. Don Cheto. Don Cheto. Sí, señores. Hay una, hay chancilla de hacer una feria. Ahorita en los, en el aeropuerto. Dicen que están dando mil bolas. Yo ya me voy. Yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Don Cheto, hay escasez, lo hemos dicho y lo repetimos todos los días de cosas. Por ejemplo, está golpeando los restaurantes, las cadenas grandes, pero también hay escasez de trabajadores que está abundando en todos los lugares, especialmente los aeropuertos. Dicen que no son la excepción. Es por eso que la Administración de Seguridad en el transporte, o sea, el TSA, conocido por sus siglas, está ofreciendo bonos de mil dólares, no más, para que entres a chambear, Don Cheto. Yo me acuerdo que en lo de, ¿cómo se llama? El festivo que pasó, United Airlines tuvo que cancelar más de 300 vuelos porque no tenían gente, cero. Exacto. Pero ahora, les tengo una mala noticia. Se quiere a trabajar al aeropuerto, pero si no tiene papers ni le mueva. No, sí, ahí pura raza con papi, o sea. Ahí sí que... Y te han de checar. Antes, no, yo te conocí un vato que trabajaba allí y no tenía papi, pero te hablan de el 90. No, ya no, ahí entras con... Oye, pero esto es para los más de las maletas, ¿o qué? De todos, Don Cheto, es que necesitan personas que trabajan. Pero son mil bolas, nomás por aplicar o... ¿De bono? Sí. ¿De bono? O sea, sí, casi, casi, entras y mil bolas. O sea, es lo que te están ofreciendo, Don Cheto, en todos lados ya les están diciendo la gente. Sí, pero aquí esa raza se va a meter en problemas los de las hidrolíneas. Porque, sí, a ver, ahí te va, fíjate nomás. Es que a nosotros nada nos embona, vale, nada. ¿Por qué, señor? Porque, mira, ahí te va. Tú ya trabajas. Yo soy la empresa Delta. Ok, ok, ok. Yo soy Delta. Ok. Tú ya trabajas conmigo. Tú tienes un sueldo quincenal conmigo. Ajá. Y yo de repente digo, nos falta personal. Voy a dar mil bolas a los que vengan a trabajar con nosotros. Y luego llega el chino y le doy mil bolas de bonos porque ya se integró al equipo. ¿Tú no vas a pedir mil bolas también si ya estabas trabajando conmigo? Vas a decir, oye, yo no he faltado. Ah, ¿y por qué yo? Mejor despidíme y hire me back. Bueno, pues sí puede haber uno bien apretadillo. La raza, no, la raza ya te vale. Estamos contentos, eh, sí. Nunca estamos contentos. Nunca, nada. Pues dicen que con esta atracción de mil dólares ya contrataron a cuatro mil personas, pero su meta es llegar a seis mil, don Chita. Así de que les está funcionando, les está funcionando. No, quisiera ser de los que están, nomás está ahí dióquis, ahí parado. Y a la máquina. Órale. Ay, sí, sociedad, nomás eso va a ser. ¿Cuáles? Los que están en 10. ¿Qué van dirigiendo ahí? No, los de seguridad. Sí, que nomás está ahí, va en la máquina. Y uno viene y uno como que les tiene miedo, ¿vale? Yo como que les tengo miedo. Es que te cohiben. La gente piensa que es migra. A ver aquí, para la máquina. ¡Manos arriba! Y ahí está con... Y luego, pues yo, vale, me da una harta vergüenza por cuando subo las manos para que la máquina me escanee. Ay, se me sube la guayabera y enseña la panza. ¡Arriba las manos! Y así estoy yo, con la pase de fuera. Me da una harta vergüenza. That's so cute. Ey, pues ni modo, vale. Pero es que también no cree que es como la actitud que traen así media despotas. No, ellos tienen que andar así pilotas. A mí las que me caen re gordos a veces son los que están ahí checándote cuando vas a entrar, que les das tu pasaje de... Ajá, de tu ID. Cuando apenas van a checar tus maletas y eso sí. Llega uno, viene a su esteda. Hola, good morning. ¿Bien nice? No, a luz. Se pone uno tan nervioso. ¿Qué tal va? Tú así era bien para ver. Y... Hi, good morning. Y el vato así. How you doing? Y uno bien nervioso. Thank you. ¿Qué? ¿Por qué güey dice thank you? Y me dijo cómo estaba. ¿Verdad? Thank you. A mí me pasó por una vez, tornudé y me dijeron, bless you. Y le dije, you're welcome. Estupidísima. Estupida. Oigan este... Pero es que uno piensa... Yo pensaba que era migra y todos le tenemos miedo. Y no es cierto. No, no son seguridad. No, pero todos sí te pueden dar para atrás. Sí, claro. No, no, lo único que hacen es que no te dejan pasar. Si no eres el del ID, vas para atrás. Pero todos los que dicen ustedes, estás ahí las maletas y... Pongan las maletas, 15 zapatos y todo. Ay, si te hablan bien golpeado. Es que ve a ti que el viajar... Tiene que hablar con autoridad, porque también hay gente muy papayona ahí. No, no tiene que hablar con autoridad. Yo sería... Yo sería autoritario allí. No, qué güey. Yo sería... A ver, usted. Venga para acá. Sí. Venga, ¿a dónde iba usted? A Cerlín. Allá arriba. No, vas a viajar. Ah, ok. Ahí está arriba. Ay, ahí va. Sí va a volar arriba con el señor. Es que está volando en el AX y tienes que subir las escaleritas. Ya estoy ahí. Yo soy el que voy a checarte y el pasaporte, ¿ok? Y luego ya te toca. Ya, ven hacia mí. Come on. Watch it, go. See to me. Pasaporte. Tenga. No me digas, tenga. Me estás faltando a respeto. Oh, here. Tenga. Here. Pasaporte. Here you go. ¿A dónde va? A México. ¿A qué va? A ver a mi abuela. ¿A qué parte de México va? Zacatecas. ¿Usted es de allá? Mis papás. ¿Usted qué va si ni es de allá? Es pochilla. ¿Qué güey es va? Esa sería de... Y peínese. Y así sería, ¿vale? Yo así sería, yo así sería. Ahora tú, Chilo, venga. Pasaporte. Good morning, good morning. Ay. No te va a contestar. Oiga, ¿Jaguay? ¿Dónde va? Chicago. Señor, ni inglés habla. Está hablando español. Jaguario, jaguar. ¿Cuál Jaguario? Jaguario. ¿Cómo está? ¿Dónde va? Chicago. ¿Qué va a Chicago? Ah, tengo unos hermanos allá. ¿Qué hacen sus hermanos allá? Pues nada. ¿A qué güey va? Vamos a visitarlo. Cuide a sus hijos. Cuide a sus hijos. ¿Dónde va? Póngase a cuidar a George. Aquí, aquí, aquí. Cuide a Uycini Yandel, hombre, por favor. Tenga su pasaporte y cambies el nombre. ¿Qué es eso de Elvin? Ah, pues. ¿Qué tiene cara de Jacinto? Jacinto. Ah, sí tiene cara de... Ay, yo, yo, yo. Ok, venga. Pasaporte. La otra, a mí, tan ganeada. Good morning. ¿Dónde va? Ay, a Chicago. ¿Vas con aquel? ¿Vas con aquel? Sí. Pásale. 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 Y seguimos disfrutando de Don Cheto. ¡Oiga, familia! ¡Ey! ¿Puedo mandar un saludo? ¿No? Claro. Señor, no sola de saludos ahorita. No sola de saludos. Quiero mandar un saludo a Bridget. ¿Cómo se dice? ¿Brillet o Bridget? Bridget. 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 La esposa de mi amigo Anuar, que hoy está de mantelis largos. Ajá. Y la manda a saludar su esposo, Anuar, que le dice que gracias por aguantarla. Ok, Anuar, te voy a regañar. ¿Por qué? Porque es cumpleaños de ella. Que no lo haga sobre ti. Nada de gracias por aguantarme. Cuando alguien cumple años, no digas gracias por aguantarme. Enfoque-se en la persona que está cumpliendo años y díganle algo bonito a ella, a esa persona. No lo haga sobre ti. ¿Me explico o no? Sí. O sea, no le tengo que decir a Isabel, feliz cumpleaños, muchas gracias por aguantarme. Sé que soy una carga a veces. No, a ellas, feliz cumpleaños. Que la pases bonito. Es más como para el aniversario, ¿no? Claro. Pues feliz cumpleaños para Bridget. Y ojalá que le siga yendo muy bien, para que me sigan pasando la cuenta de Hulu. Y de Amazon Prime. Igual yo tengo un compa que me pasó a la de HBO. Eh, ven, así, hablándolo por lo claro. Dice por acá Marilí Yañez. Yañez, saludos a Gerardo e Ismael de Virginia, que trabajan en la pintura de techos. Que los manden saludar todos. Saludos para ellos, con mucho cariño. Tú te andan moviendo, o sea, ahí no lo vas a mandar. Saludos a tus chalanes, que explotatis. Le quiero mandar muchos saludos a mi amigo Beno, a Marco y a Mike. Y a Mike, que ayer me hicieron el paro de salirme de ahí del storage. Llevamos todo ya. ¿Tú sí te mochaste, bebé? Claro, por supuesto. Sí, no. Claro. Claro, mire, o sea, les di su break con cervezas. Exacto. Les pagué su lunch y además les pagué. Qué bueno. That's a good, boss. Con cuerpo anamerto. No, 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 en cash. Sí, pues, cash. Con cuerpo. Con cuerpo. Con cuerpo anamerto. Oye, pues, ¿qué? Andabas muy nerviosa. ¿Necesitas que te va a ayudar? Señor, sí, le dije a Antier que me ayudara y no vi ninguna respuesta. No pude, no pude, no pude. Andaba bien ocupado. Yo te ayudo ya cuando vayas a decorar a mi casa. Yo te ayudo cuando hagas la carne asada de bienvenida. Voy y te ayudo a que no te vayas. Se te va a apestar el refrigerador con cosas que se quedaron ahí. Ahí te voy a ayudar, güey. Lleve su Astrovan, ahí tiene espacio. No tiene... La Astrovan ahorita la ando vendiendo ahorita. ¿La anda vendiendo? ¿Por qué? La ando pidiendo 140 mil por ella. ¿Por qué? ¿Cuánto? Está diciendo que no hay Astrovanis. Siento, esas ya son reliquias. Esa es una casa, don Chito, 140 mil. O sea, esa puede servir para casa. Tiene comedor, sala, patio, los chiqueros, unas caballerizas. Allá adentro es otro mundo allí, hija. Es como el closet de Narnia. Tú abres la puerta de atrás, del de al lado. Es un mundo. Y no vas a entrar a una... Te salen murciélagos. Vas a entrar a otro mundo como en Narnia. ¿Tú has ido a Narnia? ¿Tú has ido a Narnia? Sí. No. Ya ha sido, vale. ¿Por qué dice? Bueno, nada. Oiga, vamos a regresar con Notiche. Muchas noticias que tenemos el día de hoy. Para que se informe bonito aquí en Notiche. Aquí somos su mejor opción a la hora de la información. Este hasta rimó. La mejor opción a la hora de la información. Oh, I like that. Notiche. Ese debería de ser nuestro eslogan, don Chito. Notiche. Su mejor opción para la información. A la hora de... Ándale, ándale. Qué error. Me gusta mucho la idea que acabas de tener, Giselle. No, es de usted. No, pero tú la mejoraste. Con su titular, Giselle Bravo. Giselle Bravo. Giselle Ayala. El Giselle, 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 Giselle. El Giselle, Giselle, Giselle. ¿Cómo, cómo? El Giselle, Giselle. No, mejor nada más que el chino. ¿Por qué hace la voz así? Eh, noté. 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 Ahí, García Solís y Don Cheto. Yo así doy vuelta en una silla. Y así. ¿Qué vuelto? ¿Qué vuelto o no? Eso va a ser vuelta de tráiler, señor. Se va a acabar el noticiero. Está no lo acabo de dar. Cailloso. Don Cheto el aire. Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan. Al estilo de Notichet. 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 Sí, señores, bienvenidos a Notiche, tres minutos después de la hora, usted que nos está escuchando, muchas gracias, agradecemos infinitamente su preferencia a este noticiero, que la verdad, estamos bien, bien, pero bien perrones, ¿no? Ok, no, no estamos, dígale el eslogan, como quiera que sea, el eslogan de este noticiero es, ¿cómo era? ¿No se acuerda? Yo no, y tú tampoco, somos tres. La información, no, ¿dónde qué? La mejor opción para la información. La mejor opción para la información, es Notiche, bienvenidos. Good job, Chapi. Ahí, este, me acompaña, ya la escucharon, ella dice el Bravo. Presente. Ayer andaba en la playa, vi su historia y estaba ahí como en lagartijía allí, asoleándose. A gusto. La lagartijía, César Llanera. Era throwback Thursday. Era lagartijía allí, llanera, era así, era la cartijía llanera. Era throwback Thursday, ¿por qué? En el rancho y decía, no, no hagas en el, no hagas en el monte del baño porque se está metiendo en lagartijía, llanera por allá. Era throwback Thursday porque me quiero ir a la playa, don Cheto. Ah, no, tú no era foto nueva. Pero hoy es jueves, ¿no? Ayer. Yo hasta dije, hombre, ¿por qué no invítame? Andas perdida. Or whatever. Igual con cosita ya dijiste, Juanas. Sí. Ando bien orteada. Ay, sí, siento, ando bien orteada. Me acompaña también el señor chino, el chino al aire, todo pegadito. Sí, señor. ¿Verdad? Y el señor Zahid. ¿Gastú? No, Zahid. Zahid. Es que se convirtió en Zahid. En el Zahid García Solis, mejor conocido en el bajo mundo como Zahid García Solis. ¡La explosiva! Venidnos a Notiche, señores. ¡Oye, Notiche! Pues, ¿quién sabe? Pero allá en la Unión Europea ya están entrando en vigor los certificados de COVID que comprueba la vacunación, la prueba negativa o la inmunidad. Andan perros en Europa también. Mientras tanto, Don Cheto, se suspenden los trabajos de búsqueda y rescate en Surfside por miedo a derrumbe. Les tengo todos los detalles. En Surfside, donde se construyó ese tower, allá en Miami. En Miami, puede ser Miami. Pero suspendieron los trabajos de búsqueda, Don Cheto. También. Explotan fuegos artificiales ilegales en Los Ángeles. Más de 16 heridos. Les tengo los detalles. Jali está bien. Jali está bien peligroso. Ya le dije a la encarnación, vale. Me peleé y yo lo tenía. ¿A poco vende, cuentes? No, no vendí. No, no vendí. Ah, yo quería unos... Este, le dije, ya no estés con tus cosas, por eso. Es muy peligroso porque truena esa madre aquí. Cállate. ¿Tiene muchos ahí en el garaje o qué? ¿Se han dado cuenta que su hijo hace dinero de puras cosas ilícitas? ¿Por qué no se...? ¿Cuánto vende una cajita ahí? Es que ahorita se manchan por el... Bueno, yo sé que es 4 de julio. Oye, chino, pero con todo respeto, hijo, espero mis palabras no te ofendan. Pero sí, lo que no estás tú muy viejo para andar tronando cuete. Señor, para tronar cuete no hay edad. ¿De qué habla? Bueno, tienes razón. En los deportes, el señor Tito Padilla. Ayer jugó la selección mexicana. Eso nos lo va a comentar el señor Capito. Y en los espectáculos... No más que digas, habló Juan Rivera. Bill Cosby saldrá libre. Fueron desestimados y anulados las acusaciones de delitos sexuales. Juez niega a Britney Spears quitarle la tutela de su padre. Y Eric del Castillo entregó de emergencia. Entró de emergencia al hospital. Comenzamos. Esto. Esto es Notichet. Permíteme saludarte, estrechar la mano. Beautiful. Cuando hay este tipo de noticias, estoy a punto de llorar. ¿Por qué, señor? No voy a llorar. Está bien. Que no te quiero llorar. No lloras. Porque no hablas de los Rivera. Gracias. Señor. Yo solo hablo de los Rivera cuando hay noticias de los Rivera. Pues todos los días hay más nada. No te pagan. No, no hay. Hoy vamos a disfrutar. Si a alguien le pagan. Los Rivera es a chino. Porque casualmente cada que hay nota de los Rivera, el otro pide de desayunar. Y si no, sándwich de la güera. Hablándolo por lo claro. La güera no hace ni lonche, hijo de güera. La güera no hace ni lonche. Me siento identificado como todos los memes que suben de la... ¿Cómo es? Tu pareja no te pone lonche. No, así me siento yo. Nada. Nunca he visto un perro sándwich así en un... Yo te dije que yo te daba. No, no, no. Y el lonche también. El lonche. Pero te ofreceas. Se te dijo. Nunca he visto así. Traer mi mochilita con un topperware y que lo abra y tenga un sándwichito. Y la lasaña que hiciste un día antes. No sé. Nada. Nunca te va a pasar. Pero hoy sí vamos a disfrutar mucho los espectáculos porque es ahí no va a hablar de los Rivera. Así que es momento de alabar a nuestro señor. Torri de Marfil. Ruega. ¿Por nosotros? Por él. Torri de David. Ruega por él. Torri de Marfil. Ruega por él. Casa de Oro. Ruega por él. Marca de la Alianza. Ruega por él. Gracias. Ella tus nalgas, ¿eh? Por él. Ah, por él. Empecemos con la noticia, señores. La Unión Europea, siempre un paso adelante. Ahora ya la gente ya entró en vigor y ya lo puede entrar en su cedular. Celular. Sí, eso dije, en su cedular. No, celu. Celular, no cedu. No es cédula, es celular. Tampoco es célula. Celular. No tiene células. Pero se llama celular. Ok, pues yo soy español. Pues ya entré en vigor en el móvil. Ah, güey. Pero en los españoles no dicen cedular. No, dicen móvil. Móvil. Ay, chino, Ali. No, no, no. Señores, ya los certificados digitales de COVID destinados a facilitar la libre circulación en la Unión Europea entraron en vigor en todo el bloque el día de hoy. Sí, hoy, 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 jueves. Un momento muy esperado para países que esperan impulsar el turismo. La libre circulación es un pilar clave de la integración europea. Y los funcionarios dijeron el mes pasado sobre estos certificados que permitirán nuevamente a los ciudadanos disfrutar de sus derechos en la Unión Europea y andar, pues ahora sí, que más como Pedro por su casa, a través de este código QR emitido por su país de residencia. Los titulares del certificado van a demostrar si han sido completamente vacunados, si dieron o no negativo a pruebas de COVID o que tengan la inmunidad debido a una recuperación reciente de esta enfermedad. Entonces, ahí en esta aplicación va a decir todo sobre ti. Si te vacunates. Si te vacunaste. Si estás tragando. Si te vacunates. Señor, mire la situación. Yo hasta comiendo me escucho clarito. Hay gente que sin nada en la boca no se escucha clarito. Uy, Isabel, te hablan. Saludos al chino. Uy, Ferrari. Ahí va a decir, si te vacunates. Si te vacunaste. Si te vacunaste. Si saliste positivo. Si saliste positivo. Si saliste positivo. Si saliste negativo. Saliste. Si saliste negativo. O si eres en mi uni. Inmune. Inmune. Ay, yo, ¿por qué trae en la radio? Vale. Y no sé ni hablar. No sé ni decir inyección. Usted está por su carisma. No sé ni decir inyección. Ahí está el factor. O mal inyección. El factor ayele tú. Y se queja del 17. Pero por vale. Tú estás chavo. Tú tienes mucho en la radio ya para que aprendieras a hablar. Ay, hola. Ocucha a la escuela. Yo soy ejemplo, el mal ejemplo. Al rato y seguro que lo van a tener aquí en Estados Unidos. El purre botón. No se está vacunando la gente ya. Como quiera que sea, la Unión Europea ya puede usted usar este certificado digital donde dice todo su historial acerca del COVID-19. Y se vuelve. Don Cheto, pues el update más reciente de lo que está sucediendo allá en Miami. La búsqueda de sobrevivientes de este derrumbe del edificio en Surfside. Llega su segunda semana. Los equipos de rescate dejaron oficialmente de trabajar a primera hora de hoy jueves ante la preocupación de que se vaya a derrumbar la estructura. La búsqueda restante. Eso es lo que les está preocupando en estos momentos. El mismo día en que los rescatistas y los familiares de los desaparecidos tenían previsto reunirse con el presidente Joe Biden. O sea, nuestro cabecita de algodón tenía. Creo que va a llegar el día de hoy ahí para una visita que muchos estaban esperando porque querían algún tipo de información. Algo que les dé pues palabras de aliento junto con la primera dama. Pues bueno, tienen previsto dar las gracias también a los equipos de rescate y a los equipos de búsqueda y salvamento. También tienen previsto reunirse con todas las familias de las víctimas. Eso fue lo que oficialmente dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Pero de lo más reciente que se está manejando, Don Cheto, es que el número total de fallecidos se elevó a 18. Entre estos dos niñas que son hermanitas de 4 y 10 años de edad y otras 145 personas todavía continúan desaparecidas. Pero lo que se está manejando es de que pues mientras tanto, ahorita, 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 pararon la chamba. Desgraciadamente. Aquí hay dos cosas en las que yo quisiera, no sé, a lo mejor mi pregunta es muy tonta, pero si va Joe Biden, ¿en qué beneficia que va el presidente? ¿Hablar? No, no puede ser. Ay, chilo. No, señor, la verdad, la verdad. Ok, llega el presidente. Me voy a, es más, voy a retirarme el micrófono. No, no, no. O sea, uno no puede tener una, uno no puede tener una duda porque soy un güey. Quiero ser parte de esta plática yo. Adelante. Yo quisiera saber, ok, llega el presidente, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, a mí me da más coraje que no dejen entrar los topos de México a ayudar a encontrar sobrevivientes a que vaya Joe Biden. ¿Cómo si Joe Biden, qué fuera a hacer? Mira, hay una cosa, hay una palabra. Hay una palabra en el diccionario que tú deberías de buscar para practicarlo un poco más, que se llama empatía. Y esa palabra es justamente lo que necesitan hacer los políticos para decirle a la gente que está con ellos no es para quedar bien, es para decirle a la gente, estamos contigo vamos a tratar de hacer todo lo que se pueda para que tú puedas encontrar tus deudos, para que se haga justicia si hubo alguna situación que tenga que ver con algo que se hizo mal en las cuestiones legales para los permisos. De hecho están diciendo que hay varios edificios en todo Miami que están bajo la misma situación bajo riesgo de que les vaya a pasar lo mismo O sea, si tú fueras presidente y no irías a los desastres chino. No, no, no no malinterpretenme. Es la chamba de todos los presidentes. Pero me refiero que yo acción, si mis familiares están ahí abajo, yo no quiero que va a venir Biden, cierren y va a dar un discurso. No señor, a mí trágueme a los topos, sáqueme a la gente que está ahí adentro. No, no, no pueden los topos, no los están dejando jalar, de hecho vamos a tratar de hablar con ellos porque no los están dejando meterse ahí a los escombros. Pues le estoy diciendo por qué dejaron de trabajar, don Chito. Pues por eso. Bueno, como quiera, deja, deja hablar la balla, le habla soleado para que no vaya. Mándale un texto no lo vaya. Compadre no vaya, dice el chino que a qué va, que ni que usted fuera a meterse entre los escombros. La verdad lo malo que es, acaba de decir usted. Señores, la significado de la, según la Real Academia Española empatía es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella generalmente en los sentimientos de otra persona. Eso es lo que decir, empatía. Regresamos precisamente con el señor chino. Sí, todavía hay más de chino el día de hoy. ¿Y qué tenemos al regresar? No, señor, no. Ustedes me quieren ver como, ay. No, no, yo no, yo no. ¿Qué güeyes? Nosotros no queremos tu boca. Bueno, vas, un mándigo discurso desde donde esté. Tu boca. Yo creo, si yo soy una persona que está afectada ahí, yo quiero que me ayuden a sacar a familiares. ¿Y qué quieres que vayas en Metaigui? Por eso, a eso fue mi pregunta. Es empatía, chino, todos los presidentes, hasta AMLO, cabecita de algodón, balos, lugares. A ver, chino, si tú tuvieras un familiar ahí y ves llegar al presidente, sientes por lo menos que se van a poner a trabajar y que se va a hacer justicia con todo lo que te hicieron. Esa es la situación muy clara. Si tú ves llegar a la persona que manda en este país, vas a hacer que la otra gente, que quizá no está haciendo bien su trabajo, se sienta presionado porque el presidente está poniendo especial atención en ese caso. Ah, gracias. Tan fácil que era contestar la pregunta. Pero es una pregunta de un niño de cinco años, chino, ya tienes cuarenta, cabrón. Es lógica básica, todos los presidentes, cuando hay un desastre. El 11 de septiembre, el 11 de septiembre, el presidente salió a dar un speech y se fue al lugar de los hechos. Se llama empatía, es parte de lo que hace todo presidente. ¿Dónde has vivido? Pues ya regresamos con el chino, hombre. Ay, pobrecita. Ustedes. Vives en tu mundo. Uno no puede tener dudas ni poder... Sí, la duda, la duda, la duda es muy saludable. Regresamos. ¿Cuál duda? Si las tiene dudas. ¿Por qué se sienten así? Continuamos con Don Cheto. Adelante, chino, con tu noticia, hijo. Gracias, señor. Enojamos, no sé por qué. No te enojes, tú solo te enojas. Es que luego, luego empiezan. Ay, tu pregunta de cinco años. No, señor. Es que la neta, chino, no manches, esto se ha visto por años, todos los presidentes a hacer eso. Sí, pues, pero también, es que sí estaba rato. Pregúntame, es que... Muy rara. Está bien. ¿Qué va, Biden, a ti? No, yo prefiero acción, hombre. Cosas obvias. ¿Qué va a hacer Biden? Muy sí, Biden. ¿Quieres que Biden y su esposa se metan a buscar gente? Ya, también tú, profesionales. Y es que, lógica, señor, lógica. Tienes cuarenta años. Vaya la gente a ayudar. Cuarenta años tiene, no tiene lógica. No más, ya. Cerrar calle. Y es que sigue ladrando. Voy a apagar el micrófono, eh. Voy a apagar mi... Y por favor. A lo güey, tú, tú, tú pregunta. Ya, ya, vamos con música. Vamos ya con música. No va a hablar nadie. No va a hablar nadie ya. No va a hablar nadie ya. Ya hasta los deportes. No, ya. Vámonos. Estamos al aire con Don Cheto. Para todos los que iban para Primera División Pero se les fregó la rodilla Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al Aire Señora Gapito Padilla ganó la selección mexicana ¿Cómo nos vimos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde quiera que se encuentren, ¿cómo nos vimos? ¿Bien? ¿El tri? ¿El tri olímpico? ¿Se miró bien? ¿Lo malo? ¿Qué dicen todos los rotativos? Que si vino nomás a turistiar Panamá La selección panameña más floja en muchísimos años que hemos visto Bueno, si ganan, golean, gustan Cielito lindo, el público se comportó Un buen punto, Don Cheto Es que Ochoa, Memo Ochoa, Ricitos de Oro Antes del partido, tomó el micrófono Sin ningún papel, habló del corazón Tienes que había leído por ahí algo, pero dijo Vamos a respetarnos, vamos a respetar al rival Vamos a respetar este estadio Y disfrutemos Nunca pidió un buen punto, Don Cheto Nunca pidió No griten este No, no, él nomás dijo Vamos a respetarnos Un muy buen discurso del corazón De Memo Ochoa Que fue uno de los que sobresalieron, ¿eh, Don Cheto? Uno de los que jugaron mejor Este, mandó bien Otro Tiojo Alvarado un poco Diego Lainez Diego Lainez Este en otro Y Luis Romo Dando la pausa Dando y diciendo Aquí estoy No se preocupen Si el HH no está Aquí estoy yo ¿Qué le parece, Don Cheto? Yo lo iba a ver Pero luego dije Ay, que a las seis Y lo prendí a las seis Y dije Y vi puro comentario Dije No, esto lo van a inventar A las siete de la noche Y me fue a acostar Y yo, Valin, lo vi Ah, Don Cheto Estuvo bien, mire Por parte del Triolímpico Muy bien Como le dije Un Lainez que juega muy bien Abierto Haga la bola Abre el marcador Por cierto Este Muy buen gol, ¿eh? Muy buen gol Ya le estaba recortando El portero Ya estaba chicando también Este Un poco más el defensa Y entre el portero y el defensa Con la parte externa Del pie derecho Golazo al otro poste Buen Y después viene también por ahí El cachorro Montes Y al último Tiene una pared entre el Piojo Alvarado Y Henry Martín Y fusila, ¿eh? Fusila así literal Henry Martín Al portero panameño Para un tres por cero, Don Cheto Bien El tria está ahí Ya lo de las críticas de Panamá Pues ya es otra cosa, ¿no? Oye, Tito, Padre No, pues también Como quiera que sea Este ¿Qué más hay en los deportes? Hoy, Tito ¿Qué más hay que platicar? Antes de ir con el Con el básquetbol, Don Cheto Está Pende de un hilo Están Todas las cámaras Micrófonos Periodistas En España Están ahí Sí firmó Sí va a firmar ¿Qué está pasando con la renovación de Messi? Nadie sabe Este Muy posible Que Estén entre la estrella floja Ya sea de dos años Tres años Para retirarse ahí O esté buscando Este Messi Un retiro Más aparte Algún empleo Administrativo Deportivo Ya para conservar El Barcelona Todo esto es una incógnita Ahorita No, pues se va a quedar allí Tito Padilla Se va a quedar Se va para el París Hombre No, no se va para el París El que ya tiene equipo El que va para el París No, es Ramos El que va para el París Es Ramos El que ya tiene equipo El Sancho Ya se fue Ya está firmado Con el Manchester United Tito Padilla Está bien Está bien Un jugador La verdad Pero vamos a ver A ver si dé el ancho allá Porque bueno De repente Como que también tiene Sus intermitencias En el fútbol Ojalá Ojalá que le vaya muy bien Y como les decía Lo de Ramos Dicen que ya está A casi nada de cerrar Y bueno Pues la neta chino Pienso que Messi Como dice Unchetto Se va a quedar Y se va a retirar En el Barcelona Yo pienso que Necesita más Barcelona De Messi Que Messi De Barcelona No y luego usted Critica a Messi Que ya no trae nada Y luego lo ves jugar Y dices Ay jude Lo que hace Messi Vale Lo han visto con Argentina Como anda Anda todo lo que da Mi compa Y a veces Hasta luego Como que me alegó Y digo Por ejemplo A mi cuando lo comparan Con Cristiano Ronaldo Digo De donde agarran Chavos Pero bueno Cada quien tiene su forma De ver el fútbol Le da Pero a mi No hay un punto de comparación Y se que me estoy echando Que es muy debatido Pero para mi No 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 se compara Messi Con Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Es un gran jugador Y un gran rematador Y un gran Definidor Ahora si definidor Pero un vato Que te armi todo Que el vato Se la puede dar al portero Allí en su área Y te hace Te hace un desmadre Lionel Messi Tito Padilla Que más hijo Ay don Cheto Tristemente El día de ayer Casi lloré La verdad Este Chris Paul Iba a recordar 130 a 103 Gana Ganan los soles de Phoenix Después de 27 28 años De no estar en una final De la NBA Pues vuelven Muchísima gente Por ahí me mandó Ahí está Bueno pues La verdad Clippers Cayeron con la cara De sol Don Cheto Partidazo De ir perdiendo Dos juegos por cero Vinieron de atrás Ponen el juego Tres Ponen la serie Tres por dos El día de ayer Estuvieron a nada Ya hasta que después Empiezan los dimes Edetes Empujones Chicones de ojo Jalones de Greña Y bueno pues De ahí 103 a 130 Felicidades Así lo digo Felicidades a los soles de Phoenix Que vuelven a una final Y ahora pues Esperarán rival Del lado De este Don Cheto ¿Qué le parece? Tito Fiat Tan se puso difícil Tan no se sabe ni qué Tito Tus redes sociales ¿Cuáles son Ejín? Tito Padilla 7 4 Todo junto En espacios Tito Padilla Deportes En Facebook Instagram También en Twitter Bastante información deportiva Yo me voy Me borro Me espumo Me desaparezo ¿Quién dijo Fuga? Deportes Tito Padilla Al regresar señor Bill Cosby Saldrá libre Fueron desestimados Y anulados Las acusaciones Por delitos sexuales Después de dos años En prisión Juez niega A Britney Spears Quitarle la tutela De su padre Y Eric del Castillo Entró de emergencia Al hospital Le tengo los detalles Aquí Al regresar Don Cheto ¿Quieres saber Qué está pasando En la farándula? Aquí está el que te cuenta Y le aumenta Saif García Oiga señores Buenos días Vamos a los espectáculos Muy buenas días A toda la gente Que nos escucha Aquí en Estados Unidos Y más allá De las fronteras En este jueves De perdernos el asco ¿Cómo está el gordo Favorito de la radio? ¿Quién quiere este bebé? Chiquitito ¿Tú me quieres? Señor Si lo amara Un poquito más Eso Ya sería Grosería Espérate que me quemé Aquí en mi coja Me quemé Ah yo pensé que era normal Tener los priet Ya está bien quemado No me quemé No me quemé A ver Hoy si tienes buenos Espetáculos Vale que ya saliste De las mismas Señor Llevo tres días Que no hablo de los Rivera Tres No uno Tres Uno Ayer no hablé Ni antier Gracias Bueno Y ya no vas a hablar ¿Verdad? Cuando haya Prometí No no prometo Cuando haya información El que anda bien feliz Es a Caire Mis ojos No no anda feliz Porque le pagan el desayuno Ya ves que dice Cuánto le pagan Al que le pagan es a él No puede dar un café hecho En mi casa Ok adelante pues Señor vamos a comenzar Con Bill Cosby Que salió este miércoles De la cárcel Después de estar dos años Y de haber sido Declarado culpable Por presunta Violación Y toqueteos De una mujer Justamente En su casa Hace Algunos años atrás Don Cheto Resulta ser Que Que ya Ya salió libre ayer Después de que desestimaron Todos los cargos En una votación Que se hizo allá En la corte De Pensilvania Don Cheto Bill Cosby salió A las 2.20 de la tarde Su jefe de prensa Fue por él Y bueno pues Luego de estar dos años En prisión Y de que pretendiera Que iba a estar 10 años Pues nada más Con dos Desestimaron Los cargos Él continuó Con su esposa Camille Con la que iba a festejar El día de ayer El triunfo legal Y el hecho De que haya salido De la cárcel Hay que recordar Que más de 19 mujeres Habían Incriminado al señor Cosby Por presuntos actos O cuestiones sexuales Pero solamente El caso de Andrea Constant Que en su casa Supuestamente en 2004 Cosby la tocó O la abordó De una manera Fuerte Fue declarado culpable Y sentenciado 2008 En 2018 Por 10 años El meme que le hicieron ¿Cuál? Que era Bill Cosby Diciendo Ah ya salí libre Cáganle a la casa Yo pongo las bebidas La raza pues Vale Bueno pero a ver Señor El caso de Bill Cosby Generó Un movimiento Importantísimo Es el Me Too El Me Too En Hollywood Y de repente Como si nada El señor sale de prisión Entonces Aquí hay dos vertientes Una O no era culpable Y solamente intentaron Incriminarlo O estamos desestimando Que una situación sexual Tan grave En la que varias mujeres Están involucradas Y varias mujeres Levantaron la voz Lo único que van a hacer Es Ándele Ya A su casa Pero no le soltaría Una corta de feria Y llegar a un acuerdo Para que retiraran los No creo que aquí suceda Ay como no Don Cheto Aquí sucede todo Aquí están las cárceles Los polis Los que están ahí Están inmiscuidos Aquí es como en México Nomás que le tapan Un poquito más ahí El ojo al macho Importante fue que De las 19 acusaciones El juez solamente Permitió subir al estrado A cinco Y eso hizo que Quizá las cinco Que escogieron No fueron las más fuertes O las que mejor Se presentaron Para decir Todos sus alegatos Contra Bill Cosby Y bueno pues eso hizo Que pensaran Que no Vamos a desestimar Anularon La sentencia Y anularon el caso Y para colmo Ya no pueden Ya no pueden Meter ningún amparo Ni ninguna ley Ya Si quieren empezar El caso de cero Lo pueden empezar Pero este caso Señores Está cerrado Diría la doctora Polo No hay más que hacer Y Bill Cosby Ya está en su casa Con su mujer Muy a gusto Festejando desde el día de ayer Estos mitomos El vato no va a poder salir Ya a hacer una vida normal Allá afuera Tampoco es como que La tenía verdad Pero no Ya que va a andar Tú crees Te imaginas Señalado La gente lo señala Lo apunta con el dedo Susurra sus espaldas Y a él No habrá llegado ¿No habrá llegado un acuerdo Acá económico Puede ser No creo yo Yo no creo que aquí Se que Pero no No creo que Es que Si salió Y como que Muchos ya la veían Mira Ahí te va Cosas de jueces Ahí te va Vamos porque La siguiente noticia Es precisamente Tiene que ver También con jueces Porque otro juez Desestimó A Britney Spears De que ella fuera Libre y soberana De tomar sus decisiones El juez dijo No No está usted En condiciones Señorita De usted tomar Propias decisiones Porque se autodestruiría Si o no es ahí Efectivamente Señor El día de ayer Una jueza De la Corte Suprema De Los Ángeles Negó La moción De destituir Al padre de Britney Spears Como tutor Del patrimonio De su hija Y es que El alegato De los abogados De Britney Spears Querían quitarle A James P. Spears Justamente El hecho A James P. Spears P. Spears James P. Spears James P. Spears Bueno La cuestión es que Este señor Tenía la tutela La tiene todavía Y lo que estaban buscando Es tener Alguien que fuera Como cotutor Don Cheto Que fuera una empresa Que se encargara De vigilar el patrimonio Para que no Hicieran mal uso Es una compañía Que se llama Best Mere Trust Company Of California Don Cheto No sé si entre Twitter y Padilla Quien pronuncia Y más feo Los nombres en inglés Vale Best Mere Trust Company Of California Así se llama ¿Cómo quiere que la diga? Pues que la digas bien A ver Dígalo usted A ver ¿Cómo es? Best Mere Trust Company Of California Gracias Ya me voy a callarme Entonces querían Que ellos fueran Como tutor exclusivo Y se negó Esta moción ¿Cuándo hacen así Como tú y Tito Así como yo Les pongo Palabras en inglés Nombres y todo Una batalla A ver quién batalla A ver cuál es el que peor Pues si quiere Usted entrele también A la batalla Ay pues yo también Conmigo Are you talking about me? Oh you better be crazy Sí mire Entre ustedes El chino Tito y yo Imagínese No yo siento A ver Imagínese Don Cheto al aire En inglés Con ustedes cuatro No manches Oh yes Oh yes I love it Así se pronuncia Y así No se pronuncia Así vale A ver Aquí está Aquí está señor A ver Te voy a decir A ver A que veas Guacha ¿Cómo se pronuncia? Este Bessemer Trust Company Bessemer Trust Company No es Bessemer A ver cómo se dice ahí Bessemer U K T El eres Bessemer Trust Company A ver chino A ver Abre el gatito A ver cómo lo lee Por pura información A ver chino Lelo Tú lelo Bessemer Trust Company No no Que tú tal lelo Lo importante Es el Trust Company ¿Qué importa cómo lo pronuncias ahí? No te fijes en eso El que se fije es usted A ver Escucha A ver Bessemer Trust Company Ya ves Ya vijo la señora Esta Siri Siri ¿Eh? O Alet Sáquense Sáquense Es por la doble S Bessemer Bessemer Trust Company All right Bessemer Trust Company Ahí está Ah ya le salió bonito ya Ya no te enojes Bésame Trust My Company Bueno la cuestión es que no le llegaron Lo que quiero dejar en claro Don Cheto Es que esta decisión del juez Es por una apelación que se hizo en noviembre del año pasado No tiene nada que ver con la presentación que tuvo Britney la semana pasada donde justamente dijo Que ella quería tener una vida normal Que quería poder tener hijos Casarse otra vez Y además poder tener Ahora sí que decisiones de la fortuna De más de 60 millones de dólares Que ella tiene Don Cheto Hombre pero es que a lo mejor no está No sé Vale Es que a lo mejor el papá Y si no está No está No está Capacitada A mí sí me parecería prudente Ponerle a alguien que fuera completamente ajeno a los dos A la familia A la familia Ponle su lana y que se la acabe Oye no viste la película esta de ¿Cómo se llama la película del Netflix? La de la morra que Que roba a los viejitos Ah claro por supuesto Hay también tutores que te vacunan con la feria Entonces te ponen a ti Te imaginas me ponen de tutor De Giselle que ahorita ya no puede tomar decisiones por su No sé supongamos Esa cosa está horrible Se adicta Que sea bien tecata Pero rica Y que me pongan a mí Yo así le ando vacunando Hay una corta No tú No tú Le diría disculpe Estos gastos aquí ¿Qué? Oh no es que No pues es que tú Quieras al Maidona Dija ¿Y por qué dice ahí 500 dólares? Que jale con toda la familia Hay que ir a la luz 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 En esa película que pintaba para muy buena Y ahí siempre enunciaste bien hay que ir a la luz Pero fue una porquería de película al final Un churraso Pintaba para muy buena los primeros 50 minutos de la película Dices este va a ser un peliculón Y luego se cae Y muy buenas actuaciones ¿Quién tienen ahí? El chaparrito de Game of Thrones Isa González Isa González Y está esta actriz que Que inclusive ganó el globo de oro Trabaja muy bien Que se llama Rosamund Pike Ok Oh pues tú sabes mucho Vale Yo no sé nada ¿No vas a hablar de lo que la criticó la Lin May a la pobre chiquis? No ¿Lin May? ¿A poco para mí? Sí, la médica ¿Qué está opinando la doña? A ver qué dijo de Lin May la chiqui La ofendió Ustedes quieren a fuerza y luego me critican a mí Artonas ¿Qué son? ¿What? ¿Why are you mad? ¿Why are you mad bro? Sí ¿Why are you mad bro? Porque es que estuvo la noticia Bueno, nada más quiero comentarles Que fue ingresado de emergencia En el hospital el día de ayer El señor Eric del Castillo Don Chetov Su propia hija Verónica Fue quien lo llevó al hospital Está Pues dicen que llegó muy débil Y que ahorita solamente está en revisión Está en terapia intermedia Y no han confirmado Cuál era la situación que tenía Solamente que Don Eric del Castillo No se quiso poner nunca la vacuna del coronavirus Dijo que no se la iba a poner Porque ellos estaban tomando Una especie como de cloro ¿Como de qué? Sí, sí me acuerdo que dijiste eso aquí Sí Entonces No conozco el tema Por eso no amplió en cuestión del cloro Creo que también tú y Isabel También estabas tomando cloro, ¿no? Yo no Algo parecido A mí me da miedo Ok Este, bueno ¿Qué te va a decir? Gracias ahí Hasta aquí la información de los espectáculos Continuamos y regresamos Ya nos estén peleando ¿Ya se está peleando? Estos dos Ahora, ahora en vez de tú El chino, vale No me estoy peleando Ahora estos dos Ya me están saliendo muy perruchos, vale Pero si necesitamos peleando Estamos cotorreando Nos estamos riendo Ahí no, bye De casualidad Nos traes el número de Marlín y del Borro Una pura casualidad Sí, sí lo tengo Regresamos con Don Cheto Oiga, familia ¡Buenos días! Un oro tototota Pero oro tototota Más en programa, señores Everybody dancing Everybody go Oiga ¿Por qué no hacemos un segmento donde la... A ver No produzcas, chile No, déjenlo Uy, discúlpame Como tú produces un buen... Claro, claro Te puedo dar lo que hago todos los días Trabajo el triple que tú Ferrari Prepara ti para la canción, eh Prepara ti con la canción ¿Qué pasó, chino? Adelante ¿Cuál canción? Hacemos un segmento Generalmente cuando... Ah, ya, paré Lo tienes que decir Lo que tienes que decir fuera del aire Para ponernos de acuerdo Ya tenemos lo que vamos a ir ahorita Tenemos un segmento corto, de hecho Está bien, pues Que ya vamos a ver Empezar, por cierto Gracias Está bien Ok, señores ¡Piequero! No, Ferran Te incluí No, chito No se enoja, no se enoja, no se enoja Tenemos un segmento Habla y cuando ya clave me dice Ah, está bien, ya Ok Oiga, señores Vamos a... Vamos a... El día de hoy Voy a hacerles una pregunta Ajá Para que la piensen No me la... No me la platiquen a la ligera Ok Hay que adentrarnos un poco En esta pregunta En esta cuestión Ok Si te tuvieras que dedicar A algo que realmente te guste No importa que sea una locura ¿A qué te dedicarías? Algo que real, realmente te guste Si la vida te diera chance de decir ¿Sabes qué? Dedícate a lo que... A lo que de verdad te gusta hacer ¿A qué crees que te estuvieras tú dedicando? No lo tomen a la ligera Piénsenle un poquillo Piénsenle un poquillo Ferrari Yo vi que tú luego, luego reaccionaste No, es que le decía Estúpida, ya ves Por andar acá No, no estabas por aquí No, es que le estaba pidiendo así Si ha visto mi vaso de agua Hoy han andado Hoy han andado El equipo ha andado No todos Ha andado No tú no, chapiste Lo malo es que tú nunca has andado tampoco Lo bueno es que tú hoy no has andado Lo malo Nunca has andado Me explico Ok Chino, voy contigo La verdad, la verdad La verdad O sea, la pregunta es ¿A qué te dedicarías Si hiciera lo que realmente te gusta? O sea, no importa que sea una cosa absurda Yo puedo decir Fotógrafo de animales en un bosque ¿Me explico? No sería yo, ¿verdad? Pero Si pudieras dedicarte a otra Si pudieras dedicarte a otra cosa que realmente te guste ¿Qué sería? Yo creo que actor porno Actor porno ¿Estás brindando? Ay, Virgen No sé, me gusta ¿Qué te gusta? Dar placer Ay Sí, yo creo que sea actor porno O sea, pero tú te consideras buenero para No, no No buenero Muy súper contra ultra buenero Así Eso, viejo Y al rato con una enfermedad venera Ya ves que los pobres vienen diciendo que se enferman No, pero se cuidan mucho Tiene sus riesgos Todo trabajo Según yo Esa La 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 Eso de la Hacer películas para adultos Tiene sus Tienes que cuidarte Claro Tiene su riesgo Pero muchos dicen que aún así Don Cheto salen con su enfermedad Oh, claro Claro Bueno, a ver, a ver, los números en cabina Giselle 818-520-1055 O el 1866-446-6653 También se vale las redes sociales Don Cheto Lai Efectivamente Pero se vale que diga Cuéntanos qué ¿En qué trabaja? No, no es necesario que nos diga en qué trabaja Si tú consideras preguntarle en qué trabaja También le puedes preguntar Pero la pregunta es La magia es eso Saber Si te dedicaras a lo que en realidad te gusta ¿A qué te dedicarías? Todo vale Nada es absurdo Venga, vamos a Ya dice, no miro Sí, Don Cheto Voy contigo, Giselle Ay, Don Cheto, no sé ¿No la ves? Mañana Es que me gustan muchas cosas Regáñala, regáñala como me regáñala A lo mejor trabajaría ¿Sabes dónde, Don Cheto? En un lugar En algo en la playa No sé, como en una ¿Alvavidas? No Moviendo la panza por una cola No, como en un hotel así bien perrón En la playa Y con una posición así perrona de ejecutiva en un hotel Salgo en Cancún Ella, en Cancúnada Así Ejecutiva Y luego ya ve que te mandan a diferentes partes del mundo también para que aprendan y te preparen Pues eso no me quería nada mal Algo así Why not Ok, entonces ejecutiva en un resort Pero perrón En un resort Así de five stars ¡Sai! Señor A mí me encantaría ser terapeuta Terapeuta Sí Ay, hijo A mí me encantaría Sí, sí, cierto Porque los terapeutas son los más locos Claro ¿Sí? O se empiezas ahí Ya Sí, terapeuta El terapeuta tiene que ir a terapia, de hecho Claro Debe ir a terapia por... No manches Sí, porque... ¿Tú cómo sabes, Ferreri? Porque tengo una hermana que estudió eso y también está loca la huella Está loca la huella La neta Sí Ok Terapeuta, o sea, ¿y qué te llama de la... de la... de la... de esa cosa? Escuchar a la gente, don Cheto Ay, ¿por qué aquí nunca nos escuchan? ¡No! ¡No! ¡Nezla! Tengo nomás pregunto, ¿verdad? Ok Terapeuta Gisela ¿Qué? Ya lo dije Sí, don Gisela Vamos a los... Escuche Usted está ahí traído No, estoy muy entrado en este tema, de hecho Vamos, quién está nos sale la telefónica Si te dedicaras a lo que realmente te gusta No importa lo loco que pueda sonar ¿A qué te dedicarías? Buenos días ¿Quién habla? María María, ¿cómo estás María? ¿Dónde fuiste esta noche? Buenos días, señores, ¿cómo están? Muy bien, María ¿A qué te dedicarías tú, María? Ah, yo me dedicaría a maestra de ceremonias en los viernes sociales A mí me gusta mucho lo bohemio Guitarras, tomadera Eso es lo que a mí me gusta Y yo me dedicaría con todo mi corazón a eso Ah, a mí también me gusta mucho lo bohemio Me gustaba, pues, cuando yo salía, ¿verdad? Lo bohemio, estar allí, tú sabes Pues, ¿entonces le gusta la fiesta, de cierta manera? No me dejaron de invitar porque nunca iba Ok, ¿qué más tenemos ahí en la línea telefónica? Gustavo 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 ¿Cómo estamos, Gustavo? Bien, bien, ochenta, buenos días Viejón, buen día ¿A qué te dedicarías si fuera algo que te apasionara? Antes que eso, déjeme decirle a la Ferrari que estoy enamorado de ella Ferrari Un poquito, Ferrari Tengo un compa que está enamoré de ti Hola, bebé Gustavo Hola, bebé Eso no suena a nada Hola, bebé ¿Para Gustavo si me da, Gustavo? Me importa Yo se lo quito Yo se lo quito Oye, vale Y ya volviendo al tema ¿A qué te dedicarías tú, Gus? A mí me hubiera gustado ser general del ejército mexicano Fíjate Ya estamos final ¿Pero qué te llama la atención? ¿Las armas? ¿El cotorreo? ¿Qué? ¿Qué cotorreo van a traer aquí? ¿Eh? De hecho, estuve en el ejército tres años Pero por causa de un problema me tuve que salir ¿Sí? ¿Que tiraban a matar o qué? Sí, lo que pasa es que detuvimos a un sobrino del Arellano, Félix Y empezaron a matar a todos los que fuimos a esa redada Oh, my God ¿Qué le pasa? Ok, vale Bueno, voy a agarrar otra llamada, eh Con permiso, hijo Con permiso, voy a agarrar otra llamada ¿Qué más tenemos allí, tú, Ferrari? Nos deslizamos Hasta la Ferraria es esto Vamos con Rafael ¿Cómo estamos, Rafael? ¿Qué pasó? No iba a salir con él, Gus Si te dedicaras a algo que te apasiona ¿Qué te dedicaría, Rafael? Mira, Don Cheto, buenos días A todos ahí en la cabina Saludos Saludos Después de que me corra la Ferrari de ahí del resort A mí me gustaría ser psicólogo Otro que se va para el norte ¿Ve qué bonito? Si oyes, ti que es ahí, ¿tienen que ser psicóloga? ¿De psicólogo? Sí, es que es muy, mucho, mucho, muy interesante El saber la psicología Oye, Ferrari, ¿tu carnal ya no estudió psicología? No, ya no ¿Por qué se arrancó? Porque la güey se embarazó Ah, mira Pero sí Pero sí pudiera seguir, ¿no? Sí, pero hasta ella me dijo que la gente que estudia eso Es porque quieren saber más de ellos Sí, ah, sí Es más por sus cosas Pero este psicólogo sí es muy matado, ¿no? Ay, sí Debe, sí, yo creo que sí ¿Pero que no cobran bien? Sí ¿Cómo, güeyes, no? El psicólogo está cobrando el más barra Unos 120 la sesión La sesión de 30 minutos Pero hay psicólogos que cobran 300 la sesión Dependiendo tanto Yo creo uno Y la primera sesión es Bueno, en esta sesión vamos a ¿Fuecha uno un lleno? Sí, nada más me sacó dinero Y luego, ¿por qué no se nota? Es que sí me dolió el dinero Porque la primera cita era de Bueno, vamos a conocernos ¿Cuál es tu nombre? Sí, claro No, 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 no Te mandan como un cuestionario de 100 preguntas Y todavía te preguntan ahí No, chino Hubieras de haber seguido viendo ¿Qué entonces tenemos en línea telefónica, Ferrari? Tenemos a Arturo Arturo ¿Cómo estamos, Arturo? Bien, bien Aquí nos vamos ¿Ferrari? Mande, bebé ¿Estás con todo, Manuel? ¿Cómo, corazón? Oye, Ferrari ¿No has notado tú que los jueves del doctor Que haces tus canciones Cuando más te hablan que Ferrari? Ale, pero estás el gallinero ¿Te despiertan temprano? Mándale foto ¿Tú estarías dispuesta A que en dado caso Que alguien diga ¿Me dedicas un pujido, Ferrari? ¿Tú estarías dispuesta A complacer al público, Ferrari? Of course No es que lo vas a hacer No es que lo vas a hacer Ni te voy a dejar ¿No? Ay, eso es para qué pregunta Oye, vale ¿A qué te dedicarías tú Si hiciera lo que te gusta hacer? Es lo que le iba a pedir Pues a la Ferrari Que me dedicara A un doctor Papi No, ira, vale Estamos hablando De otra cosa ahorita Bueno, si me dices algo Perrón Te lo dedicamos ¿Va? Venga No, pues Yo toda mi vida He sido un futbolista He querido ser Un futbolista confesional Ay Sí, se merece El doctor Papi ¿Cómo se llama mi compa? Arturo Esto va a decir Arturo Me duele aquí ¿Va? Ok, ok Eh Eh Compa Arturo Compa Compa Arturo Compa Arturo Compa Compa Arturo Me duele ahí Ahí Arturo 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 No, este segmento No va a funcionar No Déjela No, yo quiero hacer algo Perrón y sale esto Y no Es jueves Ya casi viene semana No, no, no Este no va a funcionar Primera y última vez Que se hizo este segmento No, pero Arturo Yo le he ido un calambre ¡Cambio! Don Cheto Para todos los que cruzamos Y ya no nos vamos Hay que estar informados Con la abogada Nancy Guarderas En Aguas con la migra En Don Cheto al aire ¡Señores! La abogada de migración Nancy Guarderas Esta mañana Con nosotros ¡Fraaaase! ¡Fraaaase! El público lo pi ¡Fraase! Y cuando el público lo pi Es lo que se le va a dar al público Lo más le voy a... A ver Voy a hacer un disclaimer Como el que chino hace los viernes Sí, dígame A raíz de estas palabras Cualquier persona que nos esté escuchando Se puede enamorar O sentir algo que no sentía antes Por Don Cheto Exactamente No me hago responsable De su sentimiento Mejor cánteme Después de... Este... Darle decirle a la abogada Es que me tiene a mí al pie aquí No me voy a enamorar de más ¿Más? ¿Cómo está abogada? ¡Buenos días! Buenos días, Don Cheto Estoy muy, muy bien Y me encanta cuando me dan Las frasecitas románticas Abogada Dígale la verdad Ni se acuerda de ninguna de ellas No, hombre No se acuerda Pero eso es lo que la voy a hacer No es cierto ¿A qué? A mí te lo he cogido Como la Ferrari No Venga Yo un pujido Abogada Nancy Abogada Ay, me duele ¿Qué abogada? Abogada Ay, no, Don Cheto Me trauma eso Le voy a escribir Le voy a escribir Una frase bien perrón Abogada Pero al rato Que nos vayamos Para ahorita No manchar Este bonito segmento Abogada Bueno, invitamos al público Que le haga las primeras Abogada Estamos entregando No quieren estar en este proceso Porque es muy estresante Entonces Ya tenemos la herramienta Si gustan Llámenos Con mucho gusto Los vamos a ayudar Salir de este proceso De deportación Oiga, abogada Buenas noticias Entonces Eso Ok Este Vamos a líos Telefónicas Ferrari Tú eres la encarga Del día de hoy De llevar Las de pasarnos Las llamadas Mi querida Vamos con César Vamos con César ¿Cómo estamos César? Bueno, yo estoy Pocando Al puro trillón Son Hijo Qué bueno Qué bueno Tengo una Una pregunta Este Soy ciudadano Este Ya le sometí los papeles A mi esposa Y ya la aprobaron Y ahorita La persona que me ayudó A llenar mis papeles Le dijo que esperaba Vamos a esperar la cita Para la entrevista A Ciudad Juárez De cuatro a seis meses Ahorita ya cumplimos Tres meses Espera Sí 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 voy a esperar Esos cuatro meses O va a ser más tiempo A como están las cosas ahorita ¿Cuándo ¿Cuándo le aprobaron el perdón? ¿Ya hicieron el perdón La I-601A? No, no Mi esposa está en México Ella vive en México Ah, perfecto Perfecto Ok Después de la aprobación De la petición familiar Que es la I-130 Está tomando más o menos Dos años Porque después que Inmigración apruebe Manda el caso Al centro de visas nacional Recuérdense que ellos Ahorita están procesando Más o menos el año Finales del 2019 Principios Al dos mil El año dos mil Veinte Entonces Están atrasados Recuérdense que un año Y cuatro meses No tuvieron entrevistas Entonces todas esas personas Que ya estaban listas Solo esperando Entrevista Ellos tienen que ir primero Entonces Normalmente no es cuatro a seis meses Tiene que procesar Todo el centro de visas nacional Y entonces ponerse en esa fila A lo mejor va a durar A lo mejor va a durar Más mi compa ¿Verdad? Sí Yo creo que sí No, está bien Pero ya estás encarrerado Bueno Ya encarreró el ratón Ya no le hace Pero mire Ahí le va esta Precisamente es parecidona Dice Abogada Abogada Dentro de esa pregunta La marihuana Sí cuenta Como algo Que dicen Ay no Es que estás bien marihuana No hay que darle papel ¿Sí cuenta? Sí cuenta Contra el inmigrante Recuérdense la regla La regla es que No pueden admitir Uso de droga Ni la marihuana No importa donde viven No importa si es legal En ese estado O ese país En este país Al nivel federal El uso especialmente Para inmigración No lo dejan Entonces Si ellos le preguntan Incluso si alguien admite Ah si yo fumé una vez Hace años Cuando era joven Ya es suficiente Para que el oficial Pueda negar el caso Entonces nunca puede admitir El uso Y mucho cuidado Porque unos días Antes de ir a la cita En Ciudad Juárez Tienen que hacer Examen médico Entonces ahí Puedes salir El uso Que lo tiene En el sistema Entonces si pueden Posponer La cita Si es la otra pregunta No cuesta Ningún dinero Para hacerlo Y normalmente Va a tomar Entre otros Treinta a sesenta Días Para regresar A veces es tan corto Como otras dos semanas Pero Pero si Va a ir al examen médico Mucho cuidado con eso Pero también Pero también Rocio Diga A tu paraesposo Ya viene la cita Que se aguante Marihuana Tengo aquí una pregunta También de marido Y mujer Rejando el tepachi Güey Oh me vale Por favor Desaprovechando Perdió sus papeles Por marihuana Oye Don Cheto Así pues vale Don Cheto Esta me la mandó Andrés Dice Pregúntale a la abogada Que si tengo posibilidad De recuperar mi green card Se me venció en el 2001 Mi ex esposa me arregló Pero después me echó en la cara Que por los papeles Me había casado con ella Entonces yo por orgullo No renové Era residencia condicional Ahora mi hija tiene 23 años Y quisiera saber Si hay alguna forma De recuperarla Dice Olvidé mencionar Que nos divorciamos Antes de que pasaran Los dos años de la condición Perdió sus papeles Por orgullo Oye Lo dicho A ver Otro Que se va para el norte Que luego Ok Andrés No es que vas a recuperar Esta tarjeta O ese estatus migratorio Porque ya lo perdiste ¿Verdad? Ya son casi 20 años Que han pasado Pero ahora Si ya tienes Una hija Que es ciudadana Es perfecto Porque Ella va a poder hacer La petición familiar Y usando Que ya lo habían admitido Es como una entrada legal Vamos a decir Que él ya tenía Entonces Esa combinación Va a poder arreglar Su residencia de nuevo Pero es un nuevo trámite Empezar de nuevo Pero si Se puede hacer Por medio de la hija Ok Pues bueno Tiene esta opción Como el amor Te lo iba a seguir echando en cara Por mi tienes papeles Ahí me he hecho Lo caído Lo caído baby Lo caído Aunque te reclame Pero ya tienes papel Y hay que hacer Hay que aprender A hacer concha Vamos con Mari Vamos con Mari ¿Cómo estamos María? Bien Buenos días Ay María Pues no se oye muy bien ¿Cómo está? ¿Cuál la pregunta Para la abogada? Bien Es que Mi marido Tiene el permiso De I-765 Su permiso Se lo dieron Desde el 2015 Y su corte De cancelación De reportación Se cerró En febrero Del año pasado Pero Migración No le respondió Nada de la cancelación O sea Solamente Recibió en su permiso Una carta Diciéndole Que checara Todos sus récords Y toda su información Estaba bien Y le llegó Su permiso El 30 de abril Del año pasado Y otra vez Ya renovó Su permiso De este año Pero Migración No le ha respondido Y si sí Está cancelada Su reportación O sigue abierto Su caso No sabemos nada Y tenemos dos Liguitas adoptadas Una de cuatro años Y otra de cinco Y pues no sabemos nada Y nosotros estamos Cada año Con el miedo De que lo van a echar O le van a dar permiso O le van a dar residencia O qué va a pasar Y esa es mi pregunta ¿Qué va a pasar? Claro Pues María Aquí La situación es que Que tampoco Tengo el archivo ¿Verdad? El papeleo El historial Aquí En frente de mí Pero en general Lo que hacían Cuando están en la corte Anteriormente Se podía pedir Lo que se llama Cerrar el caso Administrativamente Y eso le da El derecho De seguir Renovando Esos permisos De trabajo Basado en Cancelación De deportación Pero si terminan El caso Completamente Anular el caso De la corte De deportación Ya no va a tener Derecho De un permiso De trabajo Entonces no sé Cómo lo cerraron Administrativamente O permanentemente Pero nosotros Aquí en la liga Defensora Lo que podemos hacer Es pedir las joyas La copia De todo el archivo En la corte Para confirmar Y simplemente El número El número A Del caso De él Podemos llamar Rápidamente A la corte Y confirmar Qué hicieron Con el caso Y cómo lo clasificaron Ese cierre Pero sí Podemos hacer Una investigación Y ver qué es Lo que tiene Y cuáles opciones Tiene también Porque si lo cerraron Entonces no tiene Derecho de regresar A comprobar Ese caso De cancelación De deportación Pero hay muchas opciones Al mismo tiempo Tenemos que analizarlo Pero necesito Copia del archivo Para hacerlo Oh, mira Atención Departamento De inmigración De Estados Unidos Contraten huevones Para trabajar Con ustedes ¿Por qué? Cuando las cosas Quieres que se hagan Pronto Haz un huevón Contrata un huevón Porque el huevón La va a hacer así Como Ay, tengo que hacer Y la va a hacer Para seguir descansando Vale Entonces estos vatos Contratan huevones Y los huevones Van a hacer así Ay, qué huevas Mira tus papeles Yo a todos Va a poner que sí Y entonces De volada Va a salir el jale Contraten huevones Así hicieron en el DMV Ahí son Contraten La verdad Ya con los huevones De volada Sacan el jale Nomás para notar Porque están como Jaimito el cartero Quiere inevitable La fatiga Más llamadas telefónicas Verdad Vamos con Oscar Vamos con Oscar ¿Cómo estamos Oscar? Buenas tardes Buenas tardes Oscar ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cuál es tu pregunta Para el abogado Oscar? Mira yo tengo un hermano Que está en México ahorita Pero quería saber Si yo le podría arreglar a él Porque él usó unos papeles De un amigo de él ¿Lo agarraron? ¿En la matada? No, nunca No, nunca lo agarraron Nunca estuvo en la cárcel Por eso Por usar esos papeles Ni nada Pues si puede Entonces cuál es la Ir a la buena Que si lo puedes arreglar La mala ¿Cuántos años tiene tu carnal? Él ya tiene como Cuarenta años No, no va a alcanzar No va a alcanzar papeles De aquí a que ya le den la mica Ya, ya, ya Vamos a ti Cuarenta Son como cuarenta Para arreglarlo Vale, ochenta No, veinte, no Veinte años No, ¿cuál veinte? Cuarenta años pone hermano A ver, abogada Veinticinco Sí, son veintitantos Sí, sí Son como unos veintiún años De México, ¿verdad? Un hermano ciudadano Sí, claro que sí puede hacer Una petición familiar Para el hermano Pero sí toma Más o menos Veinte, veintiún años De espera Ahora Estamos esperando cambios Con esta administración Quieren disminuir Esos largos Tiempos Y posiblemente Quieren regresar Esa visa B Que los va a dejar Entrar Los familiares Que están esperando Ya teniendo Esa petición familiar Aprobada Pero solamente Están esperando Su turno Van a poder Entrar Si pasa la ley De la visa B Y tener un permiso De trabajo Mientras que Siguen esperando Ese es el plan De Biden Pero obviamente Todo está dependiendo En el Senado Mejor que siga usando Los papeles del conocido Y si no lo está usando Préstalos Préstalos Pero mucho cuidado Con el reclamo El reclamo falso A la ciudadanía Si son papeles De un amigo Que es ciudadano Y trata de entrar Al país No hay perdón Para el reclamo falso A la ciudadanía El único perdón Que existe Es bajo la visa U Cuando son víctimas De crimen Ahí si hay un perdón Para ese reclamo falso Pero aparte de eso Nunca va a poder arreglar Si lo agarran Con papeles De un ciudadano Mucho cuidado Abogada Muchas gracias Puedes estar con nosotros Esta mañana ¿Cuál es el número De la Liga Defensora Abogada? Gracias Don Cheto Siempre es un placer El número es 800-333-3676 800-333-3676 Y las consultas Completamente gratis El placer es nuestra abogada El número de la Liga Defensora Es el 1-800-333-3676 1-800-333-3676 1-800-333-3676 La Liga Defensora El placer abogada Es mío ¿Qué placer frase? El placer es mío El placer es escucharla El placer es sentirla cerca El placer es el que siente la tierra Cuando tus pies se posan en ella Abogada El placer es que respiro El mismo aire que respiras Gracias por existir Oh my God Vamos hermanos Qué lindo Tan romántico Don Cheto Al aire Porque sabemos que te asusta Pero te gusta Bienvenido al Jueves de Misterio Con Don Cheto al aire Historias perturbadoras Te solicita discreción La semana pasada O como decimos nosotros los gabachos De Last Week Tuvimos un segmento Muy Perrón Perrón De Jueves de Misterio ¿Qué era? ¿De qué Ferrari? Déjenla sola Déjenla sola ¿De qué era? Ay soy chetos Eso de una Yo le pongo la bajita Te le iba a hacer así Con las manitas Ahora no guay Ok ok Vamos a ponerlas acá abajo en las piernas No pujes No pujes Era de que cuando eras niño Si algo viste ¿No? Algo así Experiencia Experiencia Que pasó durante tu infancia Que te dejó marcado Experiencias paranormales Que te marcaron de niño Ah tú lo dijiste muy bien Hijo Deberás dedicarte a producir radio Eso me lo dijo Pero no me deja No te deja No usted no me deja Me limita Lo bloquea Estoy igual Me limitan Ay Yo que tú Hoy vamos a hablar De experiencias paranormales Que te marcaron en tu infancia Esto va todo La semana pasada Tuvimos mucho amigo imaginario O sea ahí nos contó su experiencia Con un amigo imaginario Que tiene en estos momentos Ah no no Tenía David David se llamaba David Y ahora está Andando con otro David Pero de carne y hueso Que real El David ahora es de apellido Entonces cuando Cuando me dijo Que se llamaba David David dije Mi amigo imaginario Eres tú El destino los tenía Debo decir real No pero la verdad Es que si fue una situación Muy fuerte Don Cheto Algo que hasta el día de hoy Me mantiene No poder ver películas de terror Ni cosas fuertes Por todo lo que viví de niño A mi si se me volvió Una obsesión Don Cheto Un tiempo De ver cosas paranormales Y cosas así Después de lo que me pasó Como que A mi fue lo opuesto de Zaid A mi como que me empezó A llamar la atención Pero mi mamá Era la que me aplacaba Pero yo lo hacía Para que se me quitara El miedo Pues Sí claro Señores Experiencias Experiencias extrañas De que te marcaron De tu infancia Que te marcaron Hasta el día de hoy O sea que no se te han olvidado Esta es la segunda parte De la semana pasada Vamos a líneas telefónicas Amigos imaginarios Un avistamiento Fantasmas Sombras Este Luces en el cielo Este En la niñez En la niñez Que tú de morir Y dijiste Ay que está eso Obviamente también Están abiertas las líneas A los papás O hermanos Familiares De esos niños Que vivían Experiencias De este tipo Cuando estaban Morrillos Regresamos 818-520-1055 O el 1-866-466-6653 Don Cheto Al aire Estamos escuchando Tuve este tisterio Tuve este tisterio Esta es la verdad De la historia Te te devaló De esta muerte En el tuve este tisterio Ah pero que perro Agárate te te devaló Te tuve hasta el piso 5 ¿Qué? Baja hasta el 4 Tuve hasta el 2 Te sales Compras un tejuino Te regresas Te tuve hasta el 12 Te vas al parqueadero Te vuelves a meter Bajas a la tiendita Compras un ocheto Un gancito Te sales Milongatora y regrétate Ya no estuvo así El tisterio Así estuvo el tisterio Pero hasta la fecha Lo recuerdan Lo recordamos Es que es un cochinero Güey ¿Qué se va a olvidar De ese cochinero Que hiciste He dicho un jueves de misterio Pero acá sus dos ¿Alguien es mi jueves de misterio? La semana pasada El señor aquí ¿Cuál es el nombre señor? Saíd García Saíd García El presente que Triunfió él En el jueves de titerio Con David Y ya había contado Lo de los emparedados De Michoacán Fíjate Los emparedados Sí ¿Los sándwiches? No Los que metían en las paredes Sándwich Sándwich Michoacán ¿Jueves de misterio? ¿Cómo vas a hacer una torta De emparedado de aguacate? Nomás pensando comidas Y mis jueves de misterio Si estuvieron buenos No complicados Nadie se acuerda De tus jueves de misterio Nadie Apaguen la luz De lo tuyo De lo único que se acuerdan Es que nadie lo entendió Que nadie lo entendió Tuvimos un alegato Con estos ¿Por qué le agarra La... Estuve el causante De un... Ay Señores Experiencias Que... No Experiencias que te sucedieron Experiencias que te sucedieron O sucedieron a algún familiar conocido De niño Que te dejan marcado Toda la vida Ese es el tema del día de hoy En nuestro jueves de misterio La semana pasada Tuvimos un gran... Gran... Este... Eh... Eh... Tráfico de llamadas Apuesta De gente que de verdad Vio... Vio cosas de morrillos Y que si te llega a... Si toda la vida Te sigues acordando de él Claro Igual... Igual... Puede ser que durante toda la vida Te preguntes Y que a lo mejor Nunca te vas a poder responder El... ¿Qué será eso que vi yo? ¿No? ¿Qué será eso que vi yo? Me acuerdo que uno de chiquillo Yo iba al catecismo Cuando estaba chiquillo Vamos al catecismo Eh... Y... ¿Es catecismo o catequismo? Catecismo Catecismo El catequista es el que... El que te enseña Y entonces tenía un catequista Que lo recuerdo perfectamente Y Rafael Rafael lo recuerdo Entonces el Rafael Que creo que si llegó a ser cura Por cierto el padre Rafael Este... Lo recuerdo perfectamente Una voz Una voz ronca Así un joven Ronco No recuerdo si era por allá De Rosales O por allá era el señor El joven Era muy joven Pero yo era un niño Yo tenía siete años Ocho años Y probablemente Él tenía veintitrés años Y tenía una manzanota El... El... El catequista Rafael Tenía una manzanota Lo recuerdo que tenía un manzanón Y... Y recuerdo que el padre Rafael Nos... Nos enseñaba a leer Bueno no era padre Pero el catequista Rafael Nos enseñaba a rezar Entonces decía Este... Dicía Una vez le preguntamos Alguien le preguntó De lo que estábamos ahí De niños Que si nos debíamos de cuidar Del maligno Pues del enemigo malo Porque antes Él no nos dejaba decir Diablo eh El catequista no nos dejaba decir La palabra diablo Porque eran los tiempos Donde se creía Que tú con decir La palabra diablo O demonio Lo estabas de alguna manera Invocando Entonces él le decía Al enemigo malo Ay alito Entonces decía Como Voldemort Como el enemigo malo Dice él No Nunca estén Invocando al enemigo Nunca le digan su nombre Y luego Una vez alguien le preguntó Algo acerca de De los niños Y de Y de Que le pasaran experiencias Este Como que los asustaran Y decía Ustedes Que son niños buenos Los niños buenos Son los que más Tienen que cuidar Del enemigo Los malos Los niños malos Ellos no se deben De cuidar del enemigo Porque el enemigo Ahí ya se los ganó Ajá El enemigo Se le llame pues No va a ir a seguir A un chiquillo Que ya es maloso Ya lo tiene en la bolsa Sí Nos dijo Veas como me marcó A mis hijas Yo he escuchado eso también Entonces A veces Los chiquillos Que son buenos niños Son los que más Cosas ven Oyen Que tienen experiencias De tipos fuertes Tenemos las linas llenas Ahí que bueno Aquí tenemos ahí Querida Ferrari Con esa voz aguardientosa Hija Tenemos a José Tenemos a José ¿Cómo estamos José? Bien, bien Aquí no siento ¿Usted cómo está? Ando bien hijo Ando bien Pero ando un poco A su estadillo De lo bueno Que aquí está la Giselle Y pues si me asusto Pues me abrazo ¿Verdad? Pues ya que Hoy vale ¿Qué experiencia tuviste O algún familiar De morrillo Que los ha marcado O te marcó Para toda la vida? Ah, yo mero Como mi papá Ahí lo traía A mi mamá Le daban la cobija Y se oía Cuando ya se iban Y lo acostaban Eso es Mucho, mucho Mucho, mucho más susceptible Por favor Y buscando esto Le sacaban Le sacaban lo que ellos decían Le sacaban lo que ellos decían La esencia El alcohol sacaba La esencia De los La esencia mala De los Metales De los metales ¿No? Entonces Si usted Si usted lo piensa Si la Como esterilizan Los Instrumentos médicos Con alcohol ¿No? Porque le quita Lo malo A los A las A las cosas Decían los alquimistas Le quita lo malo A las cosas Entonces cuando Una persona ingiere alcohol Ojo aquí Porque esto viene Desde hace mucho tiempo De los De los alquimistas Decían ellos Que te extrae La esencia De tu alma Y eres más susceptible A Dejar Entrar A entidades Con frecuencias Bajas Decían los alquimistas O sea Espíritus Ay no que miedo ¿Por qué creen Ustedes que Las bebidas alcohólicas Se les llama Spirits No ¿Por eso? Spirits Spirits Por eso la bebida Alcohólica en inglés Es un spirit Spirit Entonces Una persona borracha Está más susceptible A atraer Entidades negativas O sea Si Fantasmas Y Entes Entes ¿Qué es lo que Pasaba a su jefe? Sí ¿Cómo se ponen Los borrachos De agresivos De malosos? Si se ponen Claro Porque están albergando Entes de otro Entes de Frecuencias bajas Como los alquimistas Decían El alcohol te hace Quitarte lo puro De ti Vamos a regresar Con más llamadas Telefónicas Piensen en eso Que les dije Muchachos Sí Claro No lo había pensado No Piénsalo Piénsalo 818 520 1055 Regresamos Don Cheto Al aire Señores Pues Ay Sorprendidos De lo que le dije Sobre el alcohol Verá Sorprendidos Señores Me dejó en shock No mira El alcohol Después de no tener Ni idea No Ahí está Les voy a volar la cabeza Otra vez Ahí les va Te voy a volar la cabeza Alcohol Viene del árabe Alcool Que quiere decir Espíritu Que come el cuerpo Y En En muchos lugares Europeos Ajá Hay un espíritu Que se llama Gol El gol Era un Según Según El folclor El gol Era un Espíritu O un Un ente Un Quién sabe qué será Un animal No sé qué No sé qué Era En realidad Que comía el cuerpo De los De los De los muertos Cuando enterraban a alguien Los gol Eran los que iban Y se enterraban No manche Para comer Para comer De ahí viene Todo eso Todo tiene su significado Este No Cuéntate conmigo Pues no quiere No Mejor no Vale Como quiera Para que se me pegue algo Señorita Ferrari Señorita Ferrari Estamos con María María Para que se me pegue algo Porque urge Júntate conmigo ¿Y qué? Tú Júntate Júntate conmigo Y tendrás tres chamacos Ay no gracias María ¿Cómo estás? María También serás madres Hola Buenos días Buenos días ¿Alguna Experiencia Experiencia Que te marcó De niña? No Una experiencia Que me marcó Con mi niña A ver Con mi niña Mi niña Desde los tres años Se le pegó Un amiguito Imaginario Batallé con él Desde los tres Hasta los siete años Que cumplió ella La experiencia Que tuve En la casa Se movían Las cosas Ella dormía Cuando él no estaba En la casa Era Se notaba Porque comía Dormía Se bañaba Cuando el amigo Estaba en la casa Ella no dormía Y se ponía Agresiva Al grado De que Una experiencia Muy Muy impactante Para mí Fue cuando Se sentó A la mesa Y me dice Mira mamá Mi amigo Toby Le dije ¿Quién? Yo creía que era Un amigo de la escuela Y me dijo No Mi amigo Toby El que está aquí Sentado al lado mío Le dije Ay Al lado tuyo No hay nadie Dijo Sí Y también tiene hambre Entonces yo le dije Mira ten Come Porque yo ya me voy a trabajar En este tiempo Trabajaba en la tarde Este Me dijo Que mi amigo Quiere comida Y me aventó La comida ¿Cuántos años tenía? Entonces La niña ahí tenía Cuatro años Ya había cumplido Los cuatro años Pero En el tiempo De los tres A los cuatro Ella todavía Todavía no decía El nombre Nomás decía Que su amiguito Que su amiguito Pero ya Cuando Le di En ese día Me dijo Cómo se llamaba Que Toby Y desde los cuatro Hasta los siete años Lo mencionaba Toby ¿Cuándo se fue Toby? ¿Cuándo se fue Toby? Toby se fue Cuando En la escuela Me hablaron Que la niña No dejaba No dejaba No dejaba a ella Se ponía muy agresiva De eso Le estoy hablando Cuando Ya se retiró Toby Porque Yo Hice mucha oración Mi esposo Se levantó Gritando Que lo estaban Asfixiando Y una sombra Muy grande Y se metió A mi cuarto Y me dijo Él llorando Yo me quiero ir Con mi mamá Yo me quiero ir Con mi mamá Y yo me asusté Al verle su expresión A mi esposo Cuando le dije ¿Quieres ir con tu mamá? Si yo me quiero ir Con mi mamá Le dije Bueno pues Vámonos Entonces Teníamos que Atravesar la puerta Del cuarto Donde estaba la niña Entonces Él me dijo Deja la niña ahí Y yo le dije No No Deja la niña Claro que no Entonces Él pasó Y no Esa persona Yo no vi nada Pero él Miraba algo horroroso Que lloraba Porque no lo dejaba pasar Espantado Se metió al clóset Me dijo Que prendía Todas las luces De la casa Fíjate Y cómo No Esa era un enti Maligno Te voy a contar Una cosa de los enti Te voy a volar la cabeza Otra vez Mira Ahí te va Mucho Fíjate lo que le dijo El enti A esta familia Le dijo Según El amigo imaginario Le dijo Al niño Mata Todos Vemos a tu papá Pero ustedes pensarían Todos pensarían 99.9% De la gente Pensaría Que el enti Lo que quería Era que Que murieran Los de la familia No ¿Cómo? Hay demonios Que no quieren Que Que su meta No es que maten A la familia Que maten A la familia Su meta es Ojo aquí Porque les voy a volar Porque les voy a volar La cabeza Que quede alguien Vivo Porque ellos Se alimentan Del sufrimiento Del que quedó vivo O sea que aquí Sería el papá Ellos They fit from it Ellos se alimentan Del dolor Eso los alimenta No, no, no Qué monstruoso Eso O sea a ellos No les No importa Quien muera Le importa Quien sobreviva Es como lo que Lo que Sufra Porque está muerto Pero es lo que Los mantiene A ellos vivos De sí Se podría decir Ellos se alimentan Del dolor De las personas Ay no Qué horror Y eso Muy poca gente Lo sabe Y lo capta Sí Ellos se alimentan Del dolor De las personas Por eso Una casa Cuando hay un fallecido Cuando hay Una casa Y hay un fallecido Está muy baja La energía Y es cuando Más cosas suceden Porque los espíritus Malignos Se alimentan Del verlo llorar Y del dolor Ellos hacen fiesta En los velorios Porque es un festín Para ellos Ver a toda la gente Sufriendo Mientras uno llora Por ellos Ellos gozan Por el dolor ajeno Uff Oh Dice Don Cheto Ahí le va Mi experiencia Sara Fíjense la experiencia De Sara Tenía ocho años Don Cheto Nunca se me va a olvidar Me levanté De mi cama Fui al baño Al pasar A salir de mi cuarto Y entrar al baño Yo miraba la sala Entonces cuando salgo Del baño Vi que alguien Estaba en el sillón Acostada Y yo dije ¿Quién será de la familia Que se quedaría ahí? Yo chiquita Ocho años Me acerco La tele estaba prendida Y alguien estaba En el sillón Me acerco Y era yo misma La que estaba En el sillón Viendo la tele No es cierto No es cierto No es cierto No, 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 no No es cierto No, sí Es que, ¿cómo? Pues es que Entran los masegonos No, 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 no Y que botan una pelota Pero a mi papá Le rascan los pies Y una vez yo empecé A sentir Cuando dicen Que se sube el muerto No me podía mover Abrí los ojos Y dos niños Estaban enfrente De mi cama Uno Tenía una bolsa De canicas Y otro Un carrito Que movía al niño Cuando lo detenía Yo no me podía mover Dice Pero no eran espíritus malos Después supimos Que ahí vivían Unos parientes De mi papá Que fallecieron Y esos niños Ahí como antes Morían de enfermedades O así Mi abuelita nos contó Que uno murió de sarampión Y otro también De una enfermedad Lo que tenía sentido De que ella veía dos niños Bueno, pues seguí con esto Te marcas Te marcas Son cosas Son experiencias Las cosas que son experiencias Que te marcan Para toda la vida Te marcan si las vives Te marcan Te queda una pregunta ahí Que a lo mejor Nunca hay una respuesta Y si eres tú El hermano O el padre Que vio a alguien Con este tipo de Experiencias También claro Que te marcan Son chato al aire Señores la invasión De corrido Ya llegó La invasión De corrido Ya se viene No hombre Es que es un evento Bien perrón Desde la primera invasión Un gran éxito Y esta vez No va a ser la excepción ¿Qué van a hacer Los corrideros De este año No más para que se dé Un quemón señor Luis R. Conríquez Adrián Chaparro Edición especial La ventaja Grupo H100 Arley Pérez Y pues bueno Grupo H100 Ya teníamos mucho tiempo Sin verlo a los morros Entonces va a estar Muy muy padre Pues Luis R. Conríquez También se está estrenando Está nuevecito acá En Los Ángeles Si anda caliente Ahorita mi chaparrito YouTube Theater O el SoFi Como dices ahí A ver esto A ver Ahí es lo que les iba a preguntar Este teatro Está en donde Inglewood En Inglewood Está exactamente Ve donde juegan El LAFC Don Cheto Y Los Chargers Que hay un estadio Muy bonito Muy perrón Del SoFi Sí Bueno pues a un lado Hay un auditorio Para seis mil personas Ah ok Esto es nuevo Al lado del estadio Al lado del estadio Y está cerrado Al lado del estadio De Los Chargers De Los Chargers Sí me asustó Al lado del estadio De Los Chargers Crearon este teatro Que antes era auditorio Pero ahora se llama YouTube Theater Y se abre justamente Con el evento El primero de octubre De la invasión Los boletos Don Cheto Y oficialmente a la venta Hoy A partir de las diez de la mañana Estuvieron Así que Síganle Síganle Oye vale Va a estar bueno Entonces el elenco Luis R. Conríquez Adrián Chaparro Adrián Chaparro Edición especial La ventaja H100 H100 Arley Pérez Arley Pérez Arley Pérez Arley Pérez No Arley Pérez Porque le voy a decir Siempre hay sorpresas Siempre Invitado sorpresa Iré yo a cantar El corrido del tatuado Es corrido No porque te tatuaste Dos nomás Estaría bien Versión tumbada ¿Verdad? Yo creo que para la gente Que siempre ha sido Fanática de los corridos Más aquí en Los Ángeles Que es algo que Pues desde que empezó Son soldados Señora La gente le encanta Bueno Comprar sus boletos Porque se van a acabar Y luego al rato Andar ahí de regal Y agarro Y todo Me dice un amigo Oye No tienes boletos Que me vendan Le dirá Si quisieras comprar Ya sabes dónde comprar No quieres que te los venda Vale Es una pedada ¿Para qué le es a la jalada? Que los tienes a abrir No tienes tú Los que nos venda Si quisieras comprar Ya sabes dónde hay ¿A poco no le he dicho El pretexto de Yo los puedo pagar Pero tú puedes conseguir Más buenos Más buenos Ay Ay chiquita Ya 20 años en el negocio ¿Crees que no me sé Esas? ¿Crees que voy a calle En esas? ¿Casi? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez puedo comprar Tickets máster? Tú no me los puedes conseguir Yo te los pago Si quisieras pagar Esa son tan Come on Nos quieres abrir El line-up toncheto De invasión del corrido 2021 ¿Cuál es? Para que se den otro Que modera Señores Luis R. Conríquez Adrián Chaparro Edición especial La ventaja Grupo H100 Arley Pérez Y otras sorpresas más Así que Ya están a la ventaja 1 de octubre YouTube Theater Y seguimos escuchando a Don Cheto Don Chetito Yujuyujú Pélenos We're living Fosfo Fosfo Con Carmela ¿Qué les diría Para estar gallando? Cumpleaños Que ¿Eh? Que hagamos una fiesta El sábado De cumpleaños Invítenos ¿A dónde vamos a ir? Vamos Dijo aquel No, no, wey Es Yo con ustedes Ni a una peregrinación Voy Ay, qué gacho Mire, yo iba a llevar La bolsita Para el regalo ¿Yo la tarjeta? No, 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 no Aparte ahora Me hicieron enojar Muy fuerte ¿Por qué? Tú, ustedes Se pelearon muy feo Ay, no nos peleamos No nos dijimos De que nos íbamos a morir Nomás discutimos Normal En un debate Como toda familia Todos discutimos Por besita de tu esposa China De ser bien alegativo Y bien gritado No, yo no discuto Nomás que ustedes Luego empiezan a hablar Y me callan La abuela Voy a decir Oye, de verdad ¿Cómo es chino en tu casa? ¿Tú cómo crees Ser chino de esposo? Yo bien gritón ¿Tú cómo eres chino? Ah, no, bien tranquilo Un pan de Dios Un angelito Llego a la casa Hago de comer Es ese hombre Que nada más anda viendo Cómo se sale Qué alega Qué busca Cuál es el pedo Ahorita andamos con la reconcomia De cómo meter nuevos peces Porque ya se empezó a dar cuenta Y dice Ese no estaba Ese no estaba La mujer no le va a hacer No, no, sí, ahí estaba No, no, ese no estaba Y yo así No, sí estaba Ya compramos conchol de aguachino Ya con ese siente en la pecera Ya lo compres más No voy a decir nada Mañana nos vemos, ¿vale? Mañana, viernes, ¿verdad? Sí Todo el día Bye Nos vemos mañana Los quiero mucho Ferrari, también tú, hija Gracias Gracias, mamá Hay que despedirnos Con un jueves Este De misterio No, no, no de misterio Un jueves Al estilo Doctor Papi, señor ¿Y Ferrari? Sí Buenas ¿Te gusta? Que de aquí estipulado Una situación Ajá ¿A ti te molesta Que se te use a ti Para hacer ciertos ruidos En el radio? No, señor ¿Te gusta hacer esos ruidos? Sí ¿Disfrutas hacer esos ruidos? Sí Ay, mala Yo me voy a salir ¿Qué lángara? ¿Qué lángara te viste? Pero que le diga Don Chetito Dígale que sea jueves De Ferrari Don Chetito No, no, no Vamos a los saludos Los jueves Jueves de las Jueves de saludos Al estilo Ferrari Le voy a pensar Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta Díganos Y que al cabo En este programa Nada más se hace Lo que diga El viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Don Chetito Al aire Díganos Díganos Díganos